Me quedé con lo de la pregunta en el chat de por qué nos engañaban. En realidad, Irubo, diste una explicación algo actual, pero yo me remontaría un poco más a 500 años atrás, cuando la cosa era un poco diferente y ahí es cuando se empezó a cambiar el modelo. Tenemos por un lado el modelo geocentrista y el modelo heliocentrista. ¿Por qué se cambió? Yo creo que en parte o en la mayoría de toda esta cuestión es porque viene de la cuestión de la evolución, o sea, el evolucionismo y el creacionismo. Entonces, para justificar la evolución, la teoría de la evolución, tienen que tener un modelo heliocentrista. Si vos pones un modelo geocentrista, en realidad va de la mano, digamos, con el creacionismo. Entonces, hay toda una cuestión, como vos decías al principio, de filosofía. Es muy filosófico esto. Entonces, ¿por qué nos cambian y nos quieren hacer creer otra cosa? Porque no quieren que pensemos en la creación. Yo siempre repito que no soy religiosa, pero sí creo en un diseño inteligente. Y lo que ellos proponen, justamente, es que todo se hizo al azar. Todo vino de una explosión. Y entonces las cosas se fueron formando con el tiempo y evolucionamos de una meba. Y entonces, y lo explican así. Entonces, en realidad, lo que ellos quieren negar es la existencia de un arquitecto o de un ser superior. A pesar de que uno dice, ¿cómo puede ser que el Papa...? Sí, si vos escuchás a la Iglesia Católica, hay muchos que creen en la evolución. Si vos lees los diarios o lo que ellos dicen, no, en realidad se contradicen. Ellos deberían creer en el creacionismo y, sin embargo, son evolucionistas. Creen en la evolución. Por lo tanto, hay una reflexión. Ellos quieren hacernos creer, en realidad, bueno, esta cuestión de la evolución. Y para eso necesitan, para que esto se sostenga, el modelo heliocentrista. O sea que... Claro, ¿por qué...? Si te escucho, Toma. Porque si la Tierra está en el centro del universo, el hombre también está en el centro del universo y es lo más importante. En cambio, si nosotros giramos alrededor del sol y estamos en una esquina del universo, en medio de la nada, pues somos insignificantes, ¿sabes? Y por eso quieren, para que nosotros nos creamos que no somos nada y así luego puedan justificar estas teorías que tú dices y para poder poner en la mente también que, como las personas son insignificantes, pues que se las pueden quitar de medio fácilmente sin remordimientos y así también pasar sus planes de reducción de la población. Claro, yo creo que... Sí, hay un chico en el chat que se llama Manuel, que te quiere preguntar, en el caso de que fuera verdad, de que la Tierra es plana, ¿en qué se beneficiaría la élite de esconderlo? Bueno, eso es una pregunta que todos nos las hacemos, me incluyo, la hemos respondido y contestado la otra vez. Son muchas las razones. La más importante para todos nosotros creo que es la espiritual, porque es cuando uno paga el tránsito en este plano, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta que uno en algún momento va a desencarnar y lo que hayas aprendido en esta encarnación supuestamente te va a servir para estar en esos planos ahí arriba, ni hablar de aprender a través del desprendimiento. Después la parte económica, creo que yo nunca la busqué acá, pero el costo de la ISN, nada más. 150 mil millones de dólares hacer esto. ¿Querés que ahora nosotros después vamos a ver esta linda maqueta? Porque por eso aparece todo negro ahí. Una maqueta, una maqueta, mejor estilo Star Trek. Esa maqueta salió 150 mil millones de dólares. Imaginate los 17 mil satélites que dicen estar en órbita. Y ni hablar en la parte política de lo que significa generalmente las personas, los satélites te espían, o te manda un satélite que te empiega a vos tu país, o que te tira un rayito láser por satélite. Bueno, después entran miles de cosas. Hemos nombrado la parte biocodificada de satélite, que es la elite de Zed. Y cuando uno dice la elite de Zed, lo voy a repetir, Lucas, simplemente. Zed, uno dice, pero qué ridículo y demás. Y la misma gente que dice lo ridículo, no sabe que los jesuitas, en su logo, en su logo del sol negro, tienen IHS por Isis, Horus y Zed. La elite de Zed. ¿Quién financia todos los telescopios? ¿No son los jesuitas? ¿No? Con el Lucifer y el Lucifer 2. Entonces, este tipo de cosas a mí me hacen dudar también. No es la forma del planeta. No es si estamos en un plano dimensional. No es si estamos en un plano dimensional. Iro, 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 tú nos, disculpa que te corte. ¿Tú nos puedes comentar en el Vaticano la Santa Sede en el espacio? ¿Cómo, cómo? Perdón, porque se me cortó. Lo escuché. Cortó, lo escuché. Claro, por supuesto. Tú nos puedes comentar de los satélites que tiene la Santa Sede, o sea, el Vaticano en el espacio. ¿Cuál es el propósito de tener esos satélites ahí? ¿Cuál es el motivo? No, es que no existen los satélites. No hay órbita. No hay órbita. No hay espacio. No hay espacio. No hay satélites. Hay dimensiones. Podés acceder a otras dimensiones, pero no hay satélites. Así, a ver, no me acuerdo cómo era tu nombre. Oscar. Oscar. Yo, hasta hace dos meses atrás, yo pensaba todo lo mismo que vos, y tengo amigos acá cercanos, y tengo periodistas amigos, porque como dijo Lucas, yo tengo una radio, que cuando los he sentado acá y les he mostrado lo que está grabado en el primer video, terminás diciendo, hay algo rarísimo. Porque ya te digo, no somos personas que venimos pensando esto porque creemos que es la vieja tierra plana, la europea, la medieval, no, nada que ver. Es otro nivel esto que se está descubriendo. Con otro nivel de pruebas y con otro nivel de olor a sucio de las cosas que están ocultando la ciencia oficial. Y sobre todo la NASA, cuando ellos mismos declaran un presupuesto nada más que de la ISS, de 150 mil millones de dólares, se termina la pobreza en el mundo. Y estos tipos están bailando ahí arriba, que ni siquiera están ahí arriba. Como lo vamos a mostrar en algunos videos, justamente, y si querés después tocamos el tema de los satélites. Es algo muy extraño, es muy extraño. Cuando empezás a combinar, realmente, si tenés una educación media, no podés ser tan necio de no decir que hay algo raro. Y ya te digo, si ves el primer video de las tres horas, te vas a dar cuenta a qué nivel estamos hablando de que si hay olor a cosas raras. Continúo. Sí, acá están pidiendo, por favor, entrar en el debate y que se van a aportar bien. Ay, son tan tiernos a veces. Lo que pasa que... A partir de 27, vamos a organizarnos para... Hoy no era plantear un debate cara a cara, hablar de los puntos como hablaron otros youtubers, sin proponer un debate, sino denostando esta teoría. Mirá, yo acá inclusive tenía a esta persona, que la arranqué mostrando al principio. Que es el mismo equivalente, con las mismas dudas que plantea YoM5, pero en versión inglés. ¿Y por qué lo puse? Porque ya te digo, mi intención no va con ninguna persona en particular. Ni de hecho, YoM5 habla del movimiento terraplanista. Sí, el otro chico, Pablo Gracia, directamente me agarra mi video y me lo pone de fondo y me entra a insultar y no muestra nada, corta el video, no deja entero lo que nosotros hablábamos en ese día. No deja nada, ni que era una hipótesis, ni que estabas investigando. Y yo le respondí, le dije exactamente eso. Y además, la única cosa que por ahí pudo decir bien era su parecer a lo que significaba la etimología del planeta, que en griego viene de rante. Eso creo que fue lo único lógico que dijo en todo el video. Y ya te digo, y para la gente que tal vez cuando hablamos de biocodificación no termina de visualizar bien lo que estamos hablando, es que planeta errante está bien, porque en latín seguramente decía eso, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos codificado el sumerio y el pre-sumerio. Y negar que satélite tiene una asociación muy directa con set y elite, cuando vemos que los jesuitas lo tienen incorporado, cuando vemos que el nombre Israel está invocando a Isis, Ra y a él, entonces no podemos negar eso. ¿Eso qué vamos a negar? ¿Qué vamos a poner a discutir si el latín es más correcto que el sumerio? ¡Me cago! Se está volando una discusión por el fondo, directa. Además, otra cosa que me cortó en ese video fue por las cosas que escribiste de la NASA, de cómo era un fraude todas las operaciones en el espacio, cómo firman todo en las piletas y cómo nos engañan y nos mienten. Y eso creo que es mucho más valioso que si la Tierra es plana o no, todavía. ¿Puedo aportar algo? Perdón. Todo tiene que ver con todo, es decir, no dan puntadas sin hilo, es decir, sostengo esto porque si se me cae esto, hay un montón de otras cosas que vienen atrás. Entonces, por eso ese afán de la mentira, de sostener el engaño, por qué es tan importante decir si es plano o es redondo o es... Es importante porque el saber dónde estamos, quiénes somos y para qué estamos es fundamental. Entonces, esta cuestión de menospreciar o de ningunearnos o de decir, eso es un puntito acá entre millones y millones y millones y millones, como dicen ellos, te hacen sentir como que realmente no sos nada. Y nos quita el valor, el valor que tenemos como individuos también, como seres humanos. Pero lo más importante es esto, de que sostengo una teoría para que no se me caigan las otras cosas. Es un efecto dominó, si se me cae esto, se me cae todo lo otro. Por eso es tan importante sostener esa mentira. Y eso que preguntan en el chat de los OVNIs, no hay ninguna prueba todavía de que los OVNIs sean naves extraterrestres, porque podrían ser prototipos de los gobiernos, podrían venir de debajo de la Tierra, podrían ser viajeros del tiempo, podrían ser muchas cosas. Y aunque la Tierra fuera plana en el centro del universo, no puede querer decir que a lo mejor en otro sitio... Exactamente. ...o en otro sitio del plano infinito hay otra civilización que nosotros no conocemos. Pueden ser tranquilamente entidades, justamente de otras dimensiones, tal cual. Interdimensionales, claro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por los... Vamos a dejar que Iru termine de exponer, así después de que se Iru termine de exponer, podemos seguir hablando, y si ese tiene que ir o no, o queda cansado, lo podemos liberar. Así que, por favor, Iru, seguí. Sí, maestro, no, no, voy a aprovechar porque está bueno, porque justamente como estamos todos en la misma posición, a todos se nos ocurren cosas en las cuales decir, a ver, bueno, pero entonces, ¿cómo sería si esto es así o así? Con respecto a la teoría del evolucionismo, yo no volví a aclararla porque la habíamos tocado en el primer video, ¿no? Pero dentro, una cosa curiosa, por ejemplo, como para citar algo, o sea, los jesuitas, ¿no?, que como bien decía Blue Moon, son los que te dicen que existe Dios, pero también son los que te dicen voy a investigar el espacio y todo viene de una explosión porque no sabían qué decir, entonces fue una explosión y todo se está expandiendo, pero la fuerza está mágica, los atrae, pa, pa, pa. Y es todo producto de la alietoriedad. Pero, ¿qué pasa con la alietoriedad? Pero, ¿cómo puede ser que en una magnitud de lo que ellos plantean como Big Bang, que para la gente que no sabe fue justamente este jesuita el que propuso la teoría del Big Bang, no fue ni Einstein ni ningún científico de los que la ciencia oficial nos dice, fue este jesuita que tenía mucho contacto con Einstein, y estoy mostrando un par de textos y de imágenes que justamente hablan de que sabía ciencia cierta del fraude de Einstein, ¿no? Los mitos por alguna realidad siempre se crean. Y el que se piensa que Einstein era un copado, un viejo ídolo total que apuntaba a la juventud, y esto supuestamente es producto de la buena onda que tenía nuestro amigo sionista, muchos sabemos de lo que es la simbología de los hinduistas, ¿no? Entonces, el destructor de mundo, Shiba, ¿me entendés? Que esté representado en un tipo que se le asocia con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, me parece que se cae de maduro que nos están boludeando por la cara y que están manejando el trinium y el cuatrinium, y a nosotros nos dieron el otro porcentaje. Entonces hay que aprovechar eso, porque internet no lo pudieron controlar y por eso estamos todos en comunidad teniendo este tipo de conversaciones, siendo gente común y corriente, o sea, la gente no conoce ni la ayahuasca, hasta hace 50 años atrás la glándula piñal ni existía para la gente común de a pie. Se liberó mucho conocimiento, entonces es lógico que va a generar todos estos choques. Gente que maneja el espacio, son ellos los que manejan el espacio, muchachos, ¿de qué no nos queremos dar cuenta? Parece el síndrome de Estocolmo, que uno justifica al secuestrador. Con respecto a los OVNIs, que es un tema bastante interesante también, porque yo me hago las mismas preguntas, yo era de la persona que se creía la carita que había en Marte y decía, uy, mirá, o lo que la NASA decía, tenemos gente viviendo en Marte de la década del 70, y claro, obviamente, todo eso a quién le da poder? A la NASA, que hace que vos pienses que salen del planeta y que tienen orbitando las cosas y que toda esa parte existe. Eso es desinformación. Yo me la tragué, igual que se la debe haber traído a muchas personas. Encontraron agua, la NASA busca gente para llevar a Marte en el año 2050, ¿sabés la guita que blanquea la NASA? Vos si vas a un país como tenemos en Argentina y querés lavar guita, hay mucha gente que habla de cosas como Tecnópolis, pero Tecnópolis, más allá de lo que seguramente hagan, lean a la gente. Hay gente que no tiene el acceso al trinium y al cuatrinium, no tiene acceso a la educación del 5% que nos dejaron, sino que por lo menos va a ver algo, va a ver eso y aprende, incorpora conocimiento. Pero un satélite, como hemos mostrado en el video anterior, no va a ningún lado, es una maqueta que tira fuego, que hace una curva, que termina cayendo al mar, por eso todos los lanzamientos son hacia el mar, y por eso, como hemos mostrado en el video anterior, todo lo que es lanzamiento de cohetería, en el caso de Cabo Cañaveral, cae todo en el famoso, o Triángulo de las Bermudas, la historia, bajaron cuatro barcos, tres aviones, no, fue un portal dimensional, pum. Entonces, hay muchas cosas que se unen, el tema de los OVNI es un tema muy interesante, y yo creo en otras razas, porque yo tuve experiencias astrales y demás, entonces, ¿por qué no vamos a cerrar? Si justamente esto lo que demuestra es todo lo contrario, es que es un plano dimensional que tiene mucho más lógica, tener visitantes del otro lado de la barrera de hielo, de abajo de la tierra, de donde quieran llamarlo, que sean nave nodriza, como nos muestra Hollywood, que vienen y se quedan afuera del planeta, y mandan navecitas a buscar el oro, y los esperan, y después suben las navecitas, y se dedican nada más que a eso. Tiene mucho más lógica que está acá al lado, que tengan una tecnología que nosotros hoy manejamos nada más que a nivel militar, porque no nos creamos que el único avión que va más rápido es el Concord, lógicamente, o sea, imaginate la tecnología que manejan. Este es un video muy interesante, porque yo he visto mucho video de OVNIS, no me considero un experto, pero tampoco un amateur, sobre todo que vengo del mundo de la animación por con la computadora, y este es un video filtrado en la KGB, del año 1961, 62, no recuerdo bien la fecha, esta fue la primera vez que yo veo a una raza vestida, yo personalmente sé que hay un montón que aparecen, pero siempre aparecen los OVNIS como que están muertos en bola, los tipos viajan a kilómetros supuestamente dimensionalmente de todo, y viajan en bola en los asientos, se les pega todo el cuero, todo chivado, pero siempre aparecen en bola. Estos tipos aparecen vestidos, y lo que es muy también jodido de recrear es esta parte, esta parte en donde este video te muestra una serie de expresiones faciales, que ustedes van a poder apreciar en los párpados y en toda la parte de la boca, que es muy difícil de recrear, inclusive ahora en la actualidad, no es que esto es del año 1961 o 62, es que hoy en día en la actualidad sería complicado, este nivel no es Hollywood, Hollywood no tiene estas máquinas para hacer esto, yo vengo del mundo de la innovación por computadora, tengo más de 300 trabajos comerciales hechos, esto no es Hollywood, y esto es una de las razas, esto es una de las razas, imaginémonos lo que pueda haber, esto para mí es clara evidencia, ¿qué voy a negar esto? Esto ya es otra cosa. Entonces de los ovnis no se puede hablar, porque nos ocultan tanto conocimiento, tanto conocimiento, está todo tan medido para que nosotros no tengamos acceso a ciertas cosas, que nos olvidamos que hubo inclusive declaraciones de una entidad como es el CETI, pero acá el tipo este te lo está diciendo a una conferencia de prensa de este calibre, no está en la casa con una webcam hablando por hablar, está en una conferencia de prensa importante, le preguntan cómo eran las razas que ellos habían catalogado, y el tipo, ahí lo pueden, este, subtitulado, pero el tipo acá claramente, te dice que llevaban 57 especies catalogadas en la década del 90, ¿a qué estamos jugando? Entonces, creo que con respecto a cómo está ya todo a un nivel de corrupción bastante importante, creo que está claro de qué lado estamos, por lo menos los que representamos el costado de la Tierra plana. Continúo, si les parece. Sí, claro, antes de continuar, pregúntame los satélites sin órbitra, otra vez, todo mentira, todas animaciones computadas, todas imágenes trucadas, y las filmaciones de astronautas, filmadas como en estudios, que son billetas gigantes, donde generan condiciones similares a las del espacio, y la gravedad la generan con los efectos de poner esos cables en los actores, y todo eso que ya explicamos en el video pasado, lo pueden buscar, está en la descripción de este video, también está lo que expone IOM en contra de este video, ahí tienen mucha información, acá más o menos queremos rebatir estas cosas, a mí otra cosa de la que me llamó la atención de lo de IOM, es lo de la nube Iru, ¿te acordás que pone lo de la nube, que ustedes dicen que el cilsol está cerca? Sí, sí, mirá lo que era la NASA muchacho, se le cae una parrilla de luz, esas cosas, por más que, o sea, saquemos la forma de la Tierra, esto es la NASA. Exactamente, no nos dejemos boludear más, dejemos de empoderar gente que está toda acomodada, que son todos actores. Además, dentro de sus propias teorías de que pueden viajar en naves, ya se contradicen al decir que existen los titulones de Van Allen, que son una radiación que nadie puede pasar, y al decir que todos los perros que mandaron al espacio nunca volvieron por esa radiación. Y hace un poco, en la misma página de la NASA, un tipo dijo que todavía no se podía pasar esos anillos, o sea, que ni siquiera pudieron llegar a la Luna, porque tanto la Tierra como la Luna y todos los planetas, según esa teoría, tienen esos cinturones de Van Allen, que es como una radiación electromagnética que filtra todo. Y hasta JL salió a decir muy bien que si existiera la ingravidez, nuestro cuerpo no está diseñado, y por eso supuestamente los astronautas volverían todos mal. Este es John Lennon diciendo un dato curioso, hablando de que él esa noche en su departamento había visto un OVNI, al lado de un edificio que se metía por atrás de las Naciones Unidas. Estaba tan cerca, dice, ¿qué fue? Daba vueltitas, tenía luces, estaba silencioso, nada, una cuota de color, y acá tenemos a Stanley Kubrick con el inventor del set élite, del set élite, que es Arthur C. Kral, o sea, un novelista de ciencia ficción mason, al mejor estilo Julio Verne, otra agenda para preparar la mente, uy, qué grosso Julio Verne que ha adelantado a su época, mirá, llegaba ya el hombre a la Luna, oh, sí, lo hemos logrado. Todo es una agenda. Hoy sabemos que la Tercera Guerra Mundial es una carta de Albert Pike. ¿Por qué esto va a ser real? Si esto nos saca a poder a nosotros como raza. Eso hay que entender. Con respecto a lo que vos decías, para comparar, porque esta pregunta, en el video de YoM5, esta persona también la hace a nivel norteamericano, que intenta desmentir, que habla del tema de los planetas. ¿Me dejás contestar esa primero? ¿Estoy saliendo? ¿Lugar? Sí, perfecto. Todo va bien. Perdón, perdón. Y no me quería olvidar, porque como esto surge así, se va abriendo mucho, con respecto a los meteoritos que vos hacías, y que yo mismo exponía que, por ejemplo, era algo que no había encontrado, algo dudoso, para dudarla oficial, y yo mismo lo expuse, porque ya te digo, yo también soy muy nuevo en esto, hay un video que lo puse mientras que charlábamos, que es muy curioso, porque todo te muestran los meteoritos cayendo, pero ninguno te muestra este meteorito, que impacta contra algo, y se deshace en el momento. Esto no aparece en la tele. Eso ahí, ¿no? No se desintegró. Eso hay impacto. Entonces acá podemos ver que, así como en el océano, no se podía ir para abajo, estamos viendo algo raro acá. Los cráteres, en la Tierra, en la península de Yucatán, yo fui a ir acá en el sur de Argentina también, no puedo ir a examinar los restos que dejó, varios caídos de meteoritos, y cómo cambió la radiación del lugar, y se puede medir. Yo te digo una cosa, Lucas, y esto es una suposición personal, porque tengo el mismo planteo que vos. Hoy por hoy, después de haber visto varios documentales, sobre todo de la conspiración atlante, y haber leído varias cosas de Darwin y demás, da para sospechar la existencia de los dinosaurios, que solamente aparecieron después de la teoría de la evolución, a partir de 1860, no está registrado en ninguna obra artística, etcétera, etcétera. Muchos geólogos dudan de la veracidad del meteorito que mató a los reptiles, al dinosaurio, al reptil mayor, por dinosauro, eso significa, ¿no? Entonces también hay para dudar de eso. Pero con respecto a los cláteres y demás, con una suposición... Una pequeña pregunta que se me vino ahorita, en este momento, disculpa que te... Déjame que cierro esto. Con tanto telescopio... Déjame que cierro esto. Y a ver, con tanto telescopio que está regado en el mundo, ¿cuál es el beneficio que nosotros hemos tenido? Espera, que cierro y te respondo. Cierro y te respondo. Digo, hay un génesis, ¿no? Inclusive para la ciencia. Llámalo Big Bang o llámalo que hace, no sé, 600 millones de años empezamos a evolucionar de la MEBA. Hay un comienzo. Digo, tal vez este plano dimensional y demás, no a donde nosotros estamos. Tal vez no estaba encapsulado. Tal vez estaba abierto a otras cosas. Yo lo que veo hoy es que hay mucha gente capacitada a nivel científica que duda de ciertos meteoritos y demás. Los meteoritos que vemos que están millones son tranquilamente... No, no, no vamos a ponernos en Earth Planes Combat, porque son todos... O sea, no pensemos que no habría tecnología. Si la NASA es un circo, gente, imagínense al nivel... Si pasan Chemtrail de verdad, que es una organización guaranga a nivel global, no van a hacer en el cielo jueguitos boludos. Y sabemos que con el Harp hay tecnología hologramática. Es todo un montaje. No es que no se toman el tiempo para meterte verso. No, se recontra toman el tiempo para meterte el verso. Es Hollywood, el bosque sagrado, sionista. Entonces digo, los meteoritos que nos muestran son todos así. Los demás son los que cayeron que ellos nos contaron. Los huesos de dinosaurios reales los tienen guardados en cajas fuertes para que no se evaporicen. Pero en el museo están los de plástico. Viste, se unen muchas cosas nuevamente. O sea, se unen muchas cosas. Los meteoritos que yo veo son siempre lucecitas de colores que se dispersan y punto. Alguno que dice, sí, en Rusia cayó uno que sacudió las escuelas. Después hay gente que salió a desmentir eso. Que las imágenes recopiladas no eran las de la caída del meteorito. En videos de autos se ve mucha iluminación por meteorito. Pero de esos que impactan en el domo, sin explicación, porque se ve claramente ahí cómo impactan. No es que se disuelven ni que se desintegra. Eso no te los explican. Entonces yo ya tengo derecho a dudar. Yo ya tengo derecho a dudar. No sé, Oscar, ¿me repetís la pregunta? Antes tenía una pregunta a Claudia. Dale. Claudia, vos querías comentar algo. Adelante. Sí, no. Yo lo que quería comentar es que se cortó, me parece. Ahora voy a hablar. Luego, digamos, Yogarnanda en 1920. ¿Puedes repetir, Chauka? Sí, la técnica de la Kriya Yoga. Es una técnica de meditación que transmitió para Mahansa Yogarnanda en 1920. Fundó la Self-Realization Fellowship, que es la Asociación de Autorealización. Y con esta técnica de meditación vos te conectás con la multidimensión, con los multiuniversos. y conectás con lo que Sergio Popp llama Noron, que es difícil de explicar, pero es la multiplicidad de todos los soles o la fuente. Es una energía dadora. De hecho, todos los devotos yo practiqué esta técnica y te sirve para materializar, para co-crear tu realidad, para crearte otra Matrix. Totalmente. Y esto es muy antiguo. Yogarnanda se supone que entró en un estado que se llama Mahasamadhi, que es un estado en el cual él de su cuerpo sale aroma rosa, dicen. Eso está muy hermético, no está acceso al público. Para recibir las lecciones tenés que escribir por correo y piden un montón de requisitos, no hay que drogarse, ni beber alcohol, ni fumar. O sea, son muy exigentes para transmitir la técnica. No piden dinero. Un segundo, ¿y cuánto cobra? No piden dinero, esto es gratis. Vos le envías una carta a www, podés entrar en la página de Self-Realization Fellowship, que es la asociación de autorrealización, y por barco te envían las lecciones. Son muchas lecciones que vas recibiendo, vas incorporando, y con eso vas trabajando justamente la pineal, la hipófisis, el timo, y bueno, hay que hacer ejercicios hay que poder prepararse para entrar en lo que ellos llaman Satori, que es un estado de conciencia multidimensional, donde vos conectás con otros planos, conectás con las energías creadoras de los Devas, lo que llaman Devas, que son los espíritus de la naturaleza, conectás con el agua, con el fuego, con la tierra, y ahí te das cuenta que todo lo que dice Iru Landucci es así, porque la técnica te permite hacer eso. más entrándonos de vuelta en la tierra, gracias por las técnicas que les ponemos. En el plano, en el plano, en la planilla. antes y se abren para hablar, ahora, como dije antes, tenemos que armar una lista de temas que tenemos que hablar para llevar una agenda de eso que es muy interesante, gracias. Klaus, seguí Iru, por favor, si no tardamos mucho que ya empezamos hace dos horas, cinco minutos. No, yo sé que va a durar una horita y media más, vos me bancás. Sí, lo que tenga que ser. Acá están los GPS, gente, antenas de más de 1.600 metros de altura que siguen siendo operadas por humanos. Ah, en una... Nos olvidamos la pregunta de Oscar que era de los satélites o algo así, ¿no Oscar? Que se cortó. A ver, si era el tema de los satélites, de los satélites que tiene el Vaticano o los telescopios que tiene el Vaticano y de los tantos telescopios que están regados por todo el mundo, ¿cuál es el beneficio que la humanidad ha tenido gracias a esos telescopios o a esas mismas mentiras que nos han hecho creer? Yo creo que todo o siempre el beneficio es el mismo fractalidad o sea, te hacen creer cosas que no son, a nivel económico ellos ganan dinero, ellos ganan adeptos a lo que es la ciencia que es otro estilo de religión, por eso tiene la palabra teoría que es como una palabra como decir fe. Cuando ellos no pueden demostrar algo es la teoría, pero casi que funciona, te digo, o sea, nosotros lo usamos porque sé que funciona y la ley de gravedad hoy se sabe que no se aplica en un mundo cuántico que no funciona bien y los propios científicos lo están diciendo, esto no es algo que lo estoy inventando yo. Entonces, el tema satelital, yo hoy creo que la arranqué a decir y lo cerré el concepto rápido, es mucha plata la que vos podés blanquear a nivel país por decir, pongo un satélite y después todo lo que más está asociado a nivel mental de lo que es un satélite que es para vigilar, para controlarte y demás. Entonces vos te sentís, tenés esa presencia que para antes era Dios, era yo te voy a ver todo lo que hago, pero si yo no te lo puedo ver como jesuita o como sacerdote, va a haber alguien que lo va a estar viendo por mí, así que tené cuidado. Bueno, ahora en la calle, en todos lados lo que te están viendo es el gran hermano, básicamente. Y para que vos te persigas en la calle, obviamente tenés un celular, tenés un GPS, pero el GPS es lo que es el Loran y el Darko, una cosa así que se llama el proceso que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial que es este, en el que ya se habían hecho pruebas en 1915 y como la tierra es plana la onda viaja recta, así que ya en esa época a 14.000 kilómetros habían tirado ondas, este es el sistema Loran que se usa y el DECA que se usa desde esta época para lo que es GPS. No hay satélite, no hay satélite y ahora te voy a mostrar cosas. por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos, y te muestro también lo de los telescopios, lógico, tenemos videos para el que quiere entender lo que es la televisión digital pero terrestre, no hace falta que venga por satélite, pongo los videos para los que son curiosos y quieren investigarlo y después también cómo funciona la telefonía móvil por antena, por eso vemos que cada vez nos ponen más antenas, inclusive acá en Argentina tenemos conflicto porque empresas que instalan antenas sin autorización del Estado, siguen tirando fibra óptica marina, lo cual son cosas complejas de hacer y la siguen utilizando. Nosotros acá tenemos el ARSAT-1 y el ARSAT-2 puesto en órbita por nuestro gobierno y acá la NASA yo en el video anterior mostré muchos lanzamientos de la NASA que todos explotan, la mayoría explotan, hablamos hoy del Triángulo de las Bermudas y ellos usan siempre una técnica que es justamente ellos te ponen primero el misil de atrás sale mucho fuego te alejan la cámara siempre la cámara tiene alguna cosita ahí está de costado si vos empezás a seguir la línea te vas a dar cuenta que ya muy cortito ya comienza como a irse un poquitito para atrás pero bueno está bien está ascendiendo pasan una cámara frontal el cual a vos no te permite ver el arco de caída porque el arco de caída está siendo para el mismo lado que está viajando entonces vos acá ya te confunden esto es oficial Lucas es argentino sabe que esto es oficial y escuchá lo que dice es muy interesante lo que yo acá lo aceleré este video para que se vea la curva porque todos los supuestos lanzamientos son todos iguales no es que este es uno acá se comienza a transmitir y te voy a hacer notar un detalle acá ya te cambian de cámara entonces vos ya viste vas perdiendo referencia ahí yo lo acelero y empezás a ver la curva de caída que tiene y cómo se va apagando esto todavía no está ni siquiera a la distancia de un avión por eso esto lo está moviendo a este tamaño y un avión acá no ni lo ves y ahí empieza a ir ya acá te ponen un tablero digital con números que ni existen ya acá el ángulo es para abajo y ahí no es que salió a la atmósfera y está supuestamente ya dándole la curva porque si fuese así la curva estaría ahí no más es que simplemente se apaga pasan una imagen digital la velocidad comienza a acelerar como nunca o sea va prácticamente un kilómetro por segundo es una cosa descomunal lo seguíamos viendo en altura más baja que un avión y ya está a 40 kilómetros en tiempo real comienzan a explicarlo y dice algo muy interesante en el medio que dice que acá te lo van relatando como si fuese un partido de fútbol te muestran acá las curvas las imágenes todo no vuelve de escuchemos lo que dice para permitir que los cohetes pudieran salir sobre el mar todas las bases de lanzamiento orbital salen al mar ¿por qué? porque caen en el mar y hay fotos de islas de gente humilde en donde fueron a rescatar pedazos de chapa de cohetes de estos las tengo para mostrar y acá el locutor argentino en un momento como el ser humano necesita una finalización para exhibir ahí el gesto de lo logramos y acá no se ve porque no se ve porque es todo digital lo que nos muestran en un momento me echan una cámara ahí de dos megapíxeles que te muestra una escucha al locutor yo creo que necesitamos aplaudir yo necesito hacer algo por esto descargar de alguna manera ese gesto que hace el locutor para mí evidencia lo que cualquiera de nosotros que estaríamos viendo por televisión eso estaríamos esperando que es mostrame ahí donde se escupe el satélite se le abren los paneles y se pone a girar porque si vos me mostrás esto y me cobrás la guita que me cobrás para mostrarme esto y después mostrás gente que no sabe ni lo que están haciendo están chateando con Facebook porque después de ver toda esta mentira que nos están diciendo vamos a pensar que esta gente ahí está haciendo algo mirá la pantalla de Windows tiene abierto ahí el guión que tiene que ver y las caras que tiene que poner se nos cagan de risa en la cara se nos ríen yo te estoy mostrando un ejemplo muy reciente de mi país pero esto es con todos hay miles de documentales ya que lo están mostrando no es que esto es una cuestión ahora y nada más estamos hablando de que vas a una noticia y te muestran dibujos y te muestran siempre la misma propaganda la misma que oculta toda la gente que matan en Siria pero te promocionan lo que pasa en Francia y lo hacen ellos mismos esto es exactamente igual acá hay que darse cuenta de que esto está totalmente corrupto y estas son las imágenes que muestran que no se ve ni que la tierra redonda que tiene una GoPro que se ve esto que lo hicieron ahí lo mechan si manejan todo la transmisión la manejan ellos ¿por qué no pones una cámara apuntando para arriba como la gente ingeniera universitaria sencilla que se le ocurre y dice vamos a poner dos cámaras una enfocando para el costado y una para abajo fantástico fantástico la gente en la NASA en conferencias de prensa no responde lo de las cámaras y acá te hacen lo mismo te lo hacen te lo muestran como se dispara pasan imágenes y así cualquiera que vos puedas llegar a buscar vas a encontrarte con lo mismo con respecto a los satélites es muy curioso porque si vos hoy en día te pones a monitorear el tema satelital son así las imágenes que aparecen supuestamente hay entre basura espacial y demás este están este todo el tema de esta es la cantidad o sea esta es la cantidad de satélites esta es la cantidad de satélites oficialmente que han quedado en órbita basura espacial esto que yo te estoy mostrando es imagen de la NASA en el año 2008 no hay una imagen que muestre un satélite o sea esto está minado supuestamente para esta gente y te venden servicios de limpieza espacial hay que juntar plata y poner una nave en órbita que saque paneles de gel que atrapen los pedazos porque pueden destruir la nave espacial y bla 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 y no hay una sola foto de un satélite sacado desde tierra la ISIS la ISS porque yo le digo la ISIS por una cuestión de que estamos hablando de un nivel de ritualismo como el que venimos exponiendo pero esto es la ISIS visto desde tierra o sea eso es un holograma acá se ve la difracción de la luz no estoy diciendo que es un holograma porque lo tengo confirmado quiero decir eso es luz este es el lente óptico esa difracción del RGB es producto de que esto es una fuente de lumínica que es algo similar a lo que pasa con la luna que se ve el bandido ese que hace digital el tema de los satélites es un lindo negocio para blanquear básicamente y para tenerte vigilado en un nivel subliminal también ¿no? ¿seguimos online? sí seguimos online y son cosas muy duras yo creo que no hay ganas de subirme a un cohete y ver si explota o sale tal cual pero acá nos están ocultando que nosotros tenemos la potencialidad en nuestro cerebro para fabricar la realidad las leyes del equivalión las podemos aplicar y tenemos la capacidad de ser seres dimensionales o sea de usar la glándula pineal de saber que eso es verdad de saber que eso es verdad porque justamente por eso nos quieren ocultar esto mirá las burbujas de agua mirá las burbujas de agua porque los chinos también están adentro mirá las burbujas de agua por Dios ¿qué me vas a negar esto? ¿por qué negamos esto? que esta es la realidad pura estos son medios de comunicación de ellos que se les filtran los errores ¿por qué negamos esto? cuando lo vemos ¿tan adoctrinados estamos para defender esto? justo en el video que nos censuraron donde pasé un video sobre la migración en Europa uno de los de las personas que analizaban en el video decía que el humano por más que le muestre la información no reacciona hasta que le pegan en las bolas si o también sacan la plata y acá nos están sacando la plata también para el más materialista de los que ve logramos logramos lo que yo estoy proponiendo el control ciudadano cualquier organismo se lo evitaría todo entonces vamos y auditamos la NASA ya lo están haciendo hay gente que lo está haciendo por eso está saliendo toda la luz por eso digo que esto no es una invención de un grupo de locos esta gente comprometida en todo el mundo que empezó a ver lo que nos están ocultando ahora vamos después a hablar de la parte de los astronautas si querés pasamos a tu lugar no vas aparte del mismo lugar que brilla se pone rojo no titila las estrellas que si titilan otra mentira que es innegable vamos a un golpe de realidad rápido y pasamos si querés a la del sol un golpe de realidad el día que explotan Challenger todos actores todos actores todos actores todos totalmente coordinados al estilo Instituto Tavistock tiene que estar la pareja histérica tiene que estar el amigo que no sabe que está pasando tiene que estar el viejo millonario con la parejita con el pañuelito acá allá uy se hacen los que están todos muertos entrevistas salen muy lindo en cámara rinden homenaje 25 agos aniversario del Challenger uy la puta madre pobre gente pobre gente pobre gente y después nos tenemos que encontrar con una foto como la que te voy a mostrar acá en el cual vemos que los integrantes del Challenger parecieran estar vivos no este no se lo encontró pero este pudo haber tenido algún accidente o se fue por las buenas pero todos estos que estaban muertos que los iban a mandar al espacio con estos con estos cascos de bomberos de motociclista vos sabés que el traje de astronauta supuestamente en el espacio te protege de la radiación super megatonolítica este ¿por qué no se lo hagan los bomberos en el planeta tierra para que atraviesen el fuego y se dejan de joder boludo la radiación bueno querés pasar a la del a la del sol sí y después te hice una pregunta yo que siempre me gusta siempre observar el cielo y me quedo viendo los puntitos y me gusta ver Orión y me gusta ver pero ojo sin telescopio los planetas Marte reconocer Júpiter Venus y veo que tienen diferencias y una brilla que son las estrellas que parpadean nosotros se mantienen sin parpadear y sus tonalidades que están en el mismo plano y son círculos similares pero en otro plano arriba o sea como en líneas paralelas en este gran plano dimensional ¿qué serían? te digo mirá te doy mi opinión personal en base a cosas que pude ver hoy en día dentro de la tecnología ¿no? que nosotros como seres humanos comunes y corrientes podemos utilizar una de esas son los telescopios este que lo que se llama telescopio casero obviamente que no es el telescopio Lucifer 1 y Lucifer 2 que tiene el Vaticano y otras entidades lógicamente es menor pero hoy en día la gente ha llegado a ser con lo que es eh te voy a mostrar exactamente porque me gusta vos que sabés que me gusta mostrarte con con imágenes reales que es algo que mucha gente de la que desinforma por lo general o que simplemente lo niega por negar no lo no lo muestra hoy en día a través de la inserción de cámaras de fotos con zoom y demás estaba buscando la imagen del astrónomo que lo filma eh hoy en día nosotros sabemos que lo que son estrellas es esto esto vos no podés decir que es absolutamente nada o sea comienza a variarle la luz esto no es una sola estrella y no es una sola persona la que la filma acá tenemos por ejemplo la estrella este con fecha estos son astrónomos astrónomos profesionales tal vez no pertenecen a una entidad gubernamental y el sueldo no dice que te lo paga el ministerio de investigación de tal país pero tiene tal vez mucho más pasión de esa gente burocrática que firma papeles y nos mienta todo el resto eso que está ahí está difractando la luz está haciendo algo raro será un portal dimensional será esto será una falsedad será de truman show lo que quieras eso no es un sol para mí a la evidencia no es un sol si me tengo que basar en responderte qué es eso lo único que te puedo decir es que no es un sol no es otro sistema solar es algo mucho más raro no estoy encontrando el video y espero que al final en algún momento después me pongo a buscarlo bien en donde se ve la morfología que tiene una de las estrellas perdón estoy adelantando videos Lucas sabe que yo sé de buscar así esta es otra estrella gente que está filmando esto y esto comienza a tener como un estado de mutación pareciera como una puerta dimensional o algo ahí extraño o sea no tenemos la respuesta para todo porque no nos olvidemos que ni la supuesta NASA tiene la respuesta para todo va inventando cosas y se va modificando a sí misma acá lo que estamos tratando de evidenciar es que justamente no nos están contando toda la realidad con respecto digo está adentro está afuera es un telescopio casero que filman que hoy te compras uno y podés filmar pero no son o sea son un telescopio de 30 mil dólares o sea no son telescopios que es el que vos pensás que te podías comprar de Mattel o de Top Toys cuando tenías 14 cuando esos telescopios apuntan a Marte cómo se ven eso es una estrella supuestamente te voy a mostrar la gente no sabe esto primero el telescopio Hubble no existe es esta ¿qué es esto? una lata de tomate ¿me entienden? ¿qué es esto? es cualquier cosa no lo digo yo con esta soberbia porque si esto es porque yo ya te digo tengo más de 60 horas de documentario donde está perfectamente documentado se habla de la temperatura de la radiación del aluminio en la supuesta altura en la que está esto tendría que estar prendido fuego bueno hay mucha evidencia ¿no? lo tocamos en otro video pero supuestamente el Hubble supuestamente ¿cómo? eso me acuerdo me acuerdo perfectamente por eso bueno supuestamente el Hubble al no estar dentro de la atmósfera tiene todo este campo de visual súper súper potente ¿viste? o sea solo la NASA lo tiene es el súper Hubble las radiaciones que están en el espacio ni la afectan que saca imágenes así ponele ¿me entendés? esto es una imagen oficial de la NASA ¿entendés? y decís ¿pero qué mierda? me están mostrando ¿no le podés girar 60 grados al Hubble y decirle que me saque una foto a la Tierra para saber de una buena vez cómo es la Tierra? ¿te saca esto? ahora ¿qué hace la NASA con FUPIT? porque evidentemente cuando vos mirás para ese sector del firmamento ¿no? el firmamento por algo se llamará firmamento en donde acá se ve una representación nosotros esto es el plan universal no somos nosotros el centro del universo esto representaría nuestro plan universal esto es el resto de los sistemas las estrellas están ahí a nivel religioso ya lo mostramos el firmamento a nivel religioso que hay que basarse en esa evidencia hay que basarse también en eso en todo la geometría sagrada también te lo muestra que es más lógico que sea así que es circular que es esférica en la religión las estrellas están en el mismo domo o atmósfera para que la gente se quede más tranquila que está el sol y la luna no es solamente en esto sino que en todas las culturas menos a la NASA estamos acá adentro o sea vos tenés acceso astralmente justamente no te tenés que ir 700 mil millones de kilómetros o años luz está ahí está ahí está ahí que como mucho todos esos puntos tendrían que estar a la misma distancia que el sol que son 6 mil 6 mil millas 6 mil millas pero lo curioso es que cuando suben cámaras y ahora después yo acá tengo preparado un par de archivos en 3D viste que en las cámaras de altitud se ve no se ven las estrellas si hoy cuando las pusimos al principio y eso es una pregunta que yo me hago o sea no es que yo esto es o sea ves que acá no se ven entonces existen o son proyecciones lumínicas no porque acá estamos hablando de niveles de tecnología que hoy la gente no explica cierto chemtrails y estamos hablando de entidades estamos hablando hay que reconocer que hay gente que es mucho más capaz que nosotros lógicamente y entidades que evidentemente tienen algo muy especial muy especial y bueno lo usan y nosotros estamos acá adentro que vamos a hacer por eso hay que aprender el plano astral las estrellas para mi son eso Lucas o sea ¿tienes alguna de esas mismas imágenes que mostraste de las estrellas en telescopio de algún planeta para ver cómo se ve eso me colgué con eso mirá esto es así lo que en realidad cualquier telescopio terrestre firma firma perdón estos son caseros vos ves esto o sea las estrellas vimos que tenía algo similar ¿eh? ¿viste? y nosotros hey acá los planetas están en el mismo plano que las estrellas no están más lejos ¿eh? y que el sol supuestamente y que la luna exactamente ponerle por ahí no quiero ser afirmativo en eso porque como lo desconozco lo estoy sacando por deducción por toda la evidencia que mostramos capaz que hay gente que dice que ¿viste? se afirmó eso hay algo en el que pareciera estar todo en un mismo nivel mucho más cercano ahora ¿qué es lo que filma un telescopio poronga? de lo que la gente que intenta desbancar esto dice que nosotros usamos telescopios que solamente son muy caseros y como que no tiene definición esto es un telescopio oficial perdón amateur ¿eh? perdón eso es un telescopio amateur ¿sí? vamos a ver la imagen eso es un raw image esto se estabiliza y esto ya es interpretación ese proceso hace también los de los telescopios poronga ¿por qué? porque supuestamente al Júpiter que nos muestra al señor de los anillos que nos muestra la NASA son así las fotos ¿me entendés? siempre se le ve la cara de la tormenta de este Júpiter es conocido por su gran tormenta este y Saturno perdón este yo te estaba mostrando Saturno pero estaba Júpiter este Júpiter este Júpiter lo que pasa que me parece tenía el video del proceso de realización de imagen es esto lo que vemos es esto lo que vemos el Hubble no existe ahí arriba y mostrá a Marte que supuestamente tendría que estar mucho más cerca tendría que ver mejor y no acá en estos videitos de video amateur no sé si lo tengo mal bueno ahora yo busco a ver una imagen del luciferismo de Marte a ver si existe es todo lo mismo o sea es todo lo mismo en la balanza es mucho más lo que acá están todos cayendo los misiles mirá acá mirá acá estas son imágenes acá acá es cuando perdón Lucas puedo aclarar acá estas son las cosas que uno tiene que utilizar para decir si acá está truchado entonces está truchado por más que yo me la quiera comer acá ya se evidenciaron una vez estas son imágenes oficiales justamente este muñequito que pende de un hilo tiene gravedad ¿entendés? y te están diciendo que ahí están supuestamente en el espacio ¿entendés? están yendo a 900G este son ahora vamos a mostrar cosas de los astronautas igualmente los eclipses esto es el sol es el mismo tamaño que la luna porque está acá adentro y tiene el mismo tamaño como nos dicen textos antiguos y como nosotros mismos como humanos podemos percibir y por eso nos sacaron la astrología del colegio y por eso nos sacaron geometría sagrada y por eso nos sacaron trigonometría y por eso controlaron todo porque eso es el sol y se eclipsa porque justamente yo me desvirtué pero ¿qué le decimos a la teoría de la aleatoriedad? que en un mismo tiempo y espacio se da dos anomalías ya de su propia aleatoriedad porque ¿cómo puede ser que la luna nos orbite a nosotros exactamente solamente para que solamente le veamos una cara ¿no? porque eso es así y justo también porque el universo es en ese dado es muy generoso te dice te voy a generar a vos también una segunda anomalía ahora la luna que está a 330 mil kilómetros nada más se va a eclipsar con el sol que está a 146 millones de kilómetros pero solamente porque son ustedes los del planeta tierra que son los que mejor redondas tienen ¿qué le decimos a la aleatoriedad ahí? ¿esa es aleatoriedad dos sincronizaciones perfectas en el mismo tiempo y espacio interactuando en el mismo supuesto planeta redondo eso es negar la realidad eso es negar la realidad como dice Emilio Duró el 90% de la gente niega la realidad se piensan que a ellos no les afecta la realidad a mí me pasaba a vos también Luca estamos hablando nosotros a este nivel pero ¿cuántas veces nosotros charlando privado en Facebook nos autocontradecíamos en el sentido de decir ¿y esto cómo será? ¿y esto cómo será? y recibimos la respuesta a todo y mucho más sí este lo del sol puntualmente la luna es esto ¿qué es esto? ¿viste los cráteres de la luna? supuestamente que por eso uno dice ¿qué es la luna? porque la pregunta es ¿qué es? porque todos los cráteres de la luna tienen algo muy curioso que es que no tienen profundidad y están chatos no están cóncavos como si fuese un meteorito que le pega y la hunde y forma ¿no? una curva están chatos como si fuese algo metálico que cuando hicieron esto o si realmente algo le pegó no penetra más ¿entendés? o sea no penetran más y las estrellas fugaces y los cometas que vemos y andás a ver querido andás a ver yo lo que te puedo decir es andás a ver hoy te mostraba los flers de los aviones la verdad que desconozco desconozco yo lo que siempre te digo la otra vez vos me hacías la misma pregunta que los meteoritos y yo te hice esta misma respuesta hoy te muestro una alternativa en donde un meteorito golpea contra la cápsula el domo o la atmósfera golpean no se desintegra si yo no te lo hice te hicieron los compañeros de Tomás en la tertulia exacto perdón si es verdad que estuvo muy buena también esa tertulia surgieron muchas dudas ahí que después me dio pie a investigar entonces hoy lo que te digo es la estrella fugaz que no es estrella ¿no? obviamente dentro de la meteorología y demás estamos hablando de que son pequeños restos o meteoritos que entran a la atmósfera y se les suelen porque si fuese una estrella fugaz y a nosotros nos dicen que las estrellas están a millones de kilómetros ¿cómo se va a mover tan rápido una estrella? si supuestamente una estrella como el cometa Halley que tiene su órbita y se vuelve a repetir y o sea a ver si nosotros tenemos que a ver ponerle que por un momento ¿no? acá están todos planos los cráteres supongamos que por un momento nada más vemos que todo esto que nos quieren decir culturas anteriores que los jesuitas quieren ocultar y demás es todo verdad o sea que realmente este es un plano dimensional o como quieran llamarle y que la luna puede llegar a ser una estructura un holograma una pantalla lo que fuese ¿no van a controlar simples luces de colores en forma de caída? ¿no van a controlar que el cometa Halley y la boronga del mundo o sea lo pueden manejar cualquier cosa? no podemos negar eso yo no puedo negar eso sabiendo que hay entidades y que hay gobiernos que hoy te masacran al estilo Hollywood para su conveniencia 120 personas o que te tiran las torres gemelas y te bajan al mismo tiempo lo del pentagon a ellos mismos y tiran chemtrail que no sabemos ni de donde son porque muchos son aviones comerciales pero JL bien expone y dice ¿qué son estas cosas? tienen totalmente controlado el sistema alimenticio nos envenenan por todos lados nos mienten desde la educación nadie te habla de cuatrimio del trinio ni del viaje astral todo es religión dogma nadie te habla de la espiritualidad entonces hay algo superior claro que hay un sistema muy bien diagramado que tiene cosas como estas como lo que nos estamos enterando en este momento todos juntos que nos están metiendo un verso que va más allá de cualquier conocimiento de lo que sea o sea de donde venimos y a donde vamos acá hay algo para por lo menos ponerse a investigar así decir hay alguna pregunta más continúo si no todo solo decirte que vas muy bien y que yo como siempre hay que escuchar la palabra a todas las personas que tengan algo para comunicar y si alguien cree que tiene que exponer todo esto son pruebas y evidencias sobre lo que nos están mintiendo mucho y por ahí son bofetadas que ayuden a reaccionar por lo menos a cuestionar cosas exactamente exactamente bueno voy a continuar con el tema del sol que es la que vos planteabas como te darás cuenta es un tema tan reciente para nosotros que fíjate que cada vez que surge una pregunta hay un eco de 15 subpreguntas que te terminan abriendo el panorama y todo tiene respuesta filmado real experimentado por gente que no está en el gobierno experimentado y documentado por gente que se toma el laburo de mostrarnos estas cosas para transmitirnos esta información hay una pregunta importante sobre la luna que nos comentan del chat y gracias con Metana que dice la sombra de la tierra sobre la luna durante el eclipse lunar es redonda es circular no es redonda hay varios videos que lo demuestran después si querés lo buscamos y lo ponemos es circular acá mostrábamos justamente es circular y hay un video que te muestra como dentro del movimiento porque capaz que la gente también no sabe como me pasó a mí que no lo sabía si sabía el significado espiritual y demás eso era una filmación real de un eclipse en el tema del sol que es el que nos da la vida de alguna manera hay una parte en el que recorre el famoso y querido recorrido del yin y el yang se van atrayendo mutuamente en esa forma espiral y el tema del bueno acá en este video está muy bien explicado estas son las dimensiones que nos quieren decir y la luna más allá de la ley de la perspectiva o sea no hay aleatoriedad si nosotros creemos que la luna nos orbita perfectamente y que además nosotros este lo que habíamos comentado que se me fue de la cabeza no existe la aleatoriedad si tenemos que creer en aleatoriedad no podemos creer que hay dos sucesos que se dan en el mismo sistema solar en el mismo espacio porque entonces nos estamos contradiciendo a nosotros mismos no sé me desvié tal vez de la respuesta no me acuerdo que fue exactamente que preguntó sobre la sombra sobre el eclipse intenté contestarle porque no tengo acá presente bien donde estaba el video del eclipse entonces no quería si igual lo que tu expones es muy bueno no quiere decir que esta forma plana no contribuya a círculos o sea la geometría sagrada nos muestra todo el tiempo eso como no van a existir los círculos ni las esferas ni nada bolestino tiene nada que ver que no se puede existir una esfera dentro del plano universal porque no existe una esfera o sea si es una geometría hay que entender que una cosa no quita la otra simplemente y hay muchas dudas también obviamente más cuando la mayoría del material investigado y chequeado viene del habla inglesa y bueno continúo maestro entonces con la parte del sol o te parece bueno el tema del sol que es algo que se habla mucho y esto viene puntualmente porque yo en un intento de generar un 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 ida y vuelta él hace el comentario del sol y habla de que bueno cuando se pone detrás del no del horizonte y todo lo demás mucha gente te manda fotos y eso porque tal vez no se dedican a la parte audiovisual y no no chequean las imágenes una vez nos pasó en el foro de tierra plana una persona que manda esta imagen como diciendo ves que no hay reflejo del sol la tierra es este esférica nosotros le contestamos este con el tema de que muchas veces esto que se ve así son islas que están ocluyendo la parte del sol además del efecto de refracción que ahora vamos a mostrar este como acá se ve en este ejemplo en el que si hay una montaña adelante lógicamente no se ve el reflejo acá cuando no contrasta y aplica ciertos filtros nota que hay una irregularidad en el horizonte pero en este caso yo él habla porque eso del horizonte del sol este mucha gente de la que no está informada y yo hubiese hecho lo mismo este lo asocia con lo que se determina desde que Erastótenes planteó que la tierra basándose en un verso de terrible este lo pueden investigar no lo voy a comentar acá muestro el dibujito de por qué basándose en la sombra de dos ciudades que él conocía a la distancia y bla bla y nadie sabe te lo dicen en todo lado te dicen que él usó era tan genio que usó algo que no terminamos de comprender qué es para terminar de sacar el cálculo y se quedó tan chico se quedó tan chico o sea le pifió tanto que si vos pones hoy en día el diámetro de la tierra este es la ridícula suma de 12.742 kilómetros entonces a esta matemática a esta matemática ingenieros este matemáticos y demás dijeron para ver acá tenemos una cuenta oficializada si esto fuese un segundito un segundito que está pasando cosas importantes en otro tema y como hemos censurado en el video voy a hacer una pausa disculpá y te voy a decir lo siguiente voy a cambiar el tema gracias Tomás por decirlo la OTAN está preparando múltiples prepara un amplio ataque en Siria hoy nos censuraron en el video que revelábamos esto y ya hablábamos de los bombardeos y bueno por eso si crean estos falsos banderas que es todo mentira matan gente como decía Iru para después justificar que ya devasten Siria el golpe de knockout y entren y no quede nada en Siria bueno felicitaciones nosotros seguimos pero que que hacemos Lucas seguimos o no si si solo una pausa solo están están haciendo raids antiterroristas en Francia y la policía belga ha detenido a siete personas que podrían estar relacionadas con los atentados según ellos justo siete siete curioso ¿no? pero ahí está lo que les enseñan la simbología de los números entonces el tipo este se quedó tan corto que si fuese o sea si esto es real a la gente que duda y que dice que la gente que se dedica a investigar esto no hace números o no son gente capacitada acá están los números esta es la ridiculez de la medida de la curvatura de la tierra o sea tiene que bajar cada milla unos veinticinco centímetros ¿me entiendes? una cosa que es insostenible por eso se está armando el quilombo que se está armando y por eso hay gente que empezó a decir esto es un verso que no da ni siquiera las cuentas que nos quisieron meter o sea es usar su propio veneno contra ellos esto el tema del sol les voy a mostrar algo voy a aprovechar para 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 tratar de desvelar un poco las las dos las dos o tres cuestiones más comunes con respecto al sol que una es esa del horizonte la otra es la de la perspectiva que entonces aleja gira como es el tema y y con respecto a esto porque todo esto surge como bien comentaba Lucas al principio surge de que como el sol está asociado esto también tiene un efecto óptico y esto es importantísimo tener en cuenta déjenme volver a poner el el video acá perdón tuve un un blanco de memoria yo le respondo él habla del que el barco se aleja por atrás de la tierra entonces se deja de ver el casco del barco y se ve el palo o sea el mástil porque supuestamente el barco se está metiendo para atrás de la tierra entonces yo le respondo con un video que hace este un físico en el que recopila que lo hemos mostrado en el en el hangout pasado que recopila este todo el tema de lo estoy buscando acá lo tengo este es este que está acá vanishing point se llama que justamente es el efecto que muchos vemos en a la lejanía por la difracción del aire que es un fluido el gas el aire y el agua es donde nosotros este nos deslizamos nos movemos digamos transitamos los gases también obviamente que también es un fluido no existe la gravedad existe el fluido existe la densidad la temperatura y todo lo que hemos dicho este es un efecto a través de una refracción este que se produce múltiple entre lente el aire el calor la temperatura y demás entonces no se puede tomar eso en consideración porque eso fue la consideración que tomó este gente como Copérnico como Galileo y se hicieron experimentaciones para tratar de justificarlo y de imponerlo ya en el 1500 y pico imagínense que hoy mostramos una noticia en la que hasta 1915 o 10 la gente decía demostrame que la tierra es redonda este y te pago 5000 pesos 5000 dólares hasta hace muy poquitos no lo podían este desmentir lo desmienten con la mentirosa foto del Apolo 17 Apolo muchacho Apolo este le estamos creyendo la misión Apolo estamos pensando que la NASA no está infiltrada en todo esto y tiene más nombre satánico y ritualista que ninguno además justo Apolo para demostrar los polos sí Apolo para demostrar a los polos excelente excelente esa excelente acá está el efecto de por qué desaparece el barco ¿qué es eso? una nave espacial entonces el horizonte hasta un determinado punto por leyes ópticas este se defracta tanto que se separa pero es por el lente óptico o sea acá lo tenés la del barco lo que pasa que como este es un poquito más grande porque el tiempo pasó desde el 1500 ¿viste? entonces ahora se puede demostrar hasta con mayor longitud que la tierra es plana este y eso no es una nave les cuento que eso es un buque entonces ese efecto ese argumento que usa la gente y que lo usa la ciencia oficial desde el 1500 y pico está totalmente desmentido totalmente desmentido lo hemos experimentado nosotros mismos en vida en cuerpo a través de un auto cuando viajamos en la carretera y hace calor y se ve ese efecto del espejismo de agua esto es lo mismo esto es lo mismo nos tratan como idiotas nosotros creemos que realmente se produce que un barco se le meta primero el cuerpo y después el palo nos estamos comiendo una de David Copperfield acá está demostrado eso entonces a veces te mandan a pesar de que hablan del ejemplo del barco porque habla del ejemplo del barco te contesta o me contesta perdón me contesta no contesta digo me contesta porque me hago cargo del movimiento al que represento te muestran estas como diciendo ves que acá no hay reflejo de sol acá no está el reflejo el sol está más allá del horizonte y por eso se corta el reflejo cuando uno viene acá y aplica simples filtros te das cuenta que eso que está ahí es el reflejo del sol gente eso es plano chabón ¿esto también lo vamos a negar? eso que está ahí que se destaca del resto de la línea es porque está reflejando lo que pasa que se da porque esta gente también habla de que como que la gente que investiga esto es que no tiene ni idea ni de física ni de nada simplemente nos levantamos un día y hablamos de esto yo que laburo con como vos sabés Luca con la parte 3D nosotros usamos software de computadoras que emulan en la realidad entre comillas física entonces el tema de los rayos del sol que también es un tema que se toca ¿por qué? porque es sospechoso que bueno acá hay imágenes de lo que podría ser la refracción difracción y reflexión de la luz atravesando un medio sólido transparente a través de un fluido y se genera como atrás como lo muestra en un documental de la BBC busquenlo que es muy interesante después dejo el link acá hay un domo ahí hay algo ahí hay algo y la luz como dice Einstein que se doblan agujeros negros y en vacío no se doblan simplemente se dobla por la transferencia que hace el agua y todos conocemos la experimentación de Mura Emoto mostrando cómo se puede bendecir el agua para que cuando ingresa el cuerpo te codifique con lo que se codifica el agua que esa tampoco te la cuentan tampoco las farmacéuticas que hablan del MMS yo lo uso y mucha gente lo usa y funciona y todas las cosas que nos ocultan todas las cosas que nos ocultan entonces estos son efectos ópticos de los cuales hemos sido engañados y con respecto al sol e imágenes que se acostumbran a mostrar acá lo tenés lo que uno manda como imagen de no hay reflejo si hay reflejo si hay reflejo está perfectamente claro el reflejo eso es el círculo que se está alejando y que se produce porque esto se llama reflexión fresnel que es lo que le voy a mostrar acá si te parece maestro como para mostrar alguna cosa creo que es este no, no perdón esto es un laburo perdón cositas que suceden y ya estoy perdón si tranquilo tranquilo si querés mientras tanto decimos que estoy yo estoy o sea creo que nos censuraron porque sabían que se venía lo de la OTAN muy fuerte y todo el que salía ya apuntara fue muy rápido todo el video pero bueno lo que decimos si ya va a invadir la OTAN es algo muy terrible si esto es terrible esto es complejo continúo te parece con respecto a lo del sol las propiedades de lo que es reflexión se basa en una fórmula óptica digamos que se llama fresnel en donde cuando se toma un ángulo de 90 grados a la visual del espectador digamos los rayos de la reflexión sin una superficie relativamente plana llegan hasta el borde llegan hasta el borde cuando se va alejando y se va metiendo para atrás te refleja hasta ahí hasta el borde por la propiedad esta de fresnel si no no se produce eso el agua tiene esa propiedad y tiene la propiedad de 1.33 en el índice de refracción que también produce eso entonces si yo esto lo curvo si yo esto lo curvo realmente se produce lo que ellos alegan y lo que todos veríamos que esto se refleja hasta un determinado punto que nunca llega hasta salvo que te vayas muy arriba pero ve que siempre se queda igual y cuando se va metiendo claro la lógica de la óptica se corta el reflejo ¿por qué? porque es curvo porque es curvo pero si no es curvo no se corta no se corta menos a una perpendicularidad a una perpendicularidad en donde se produce más que nunca el efecto fresnel con respecto a los rayos del sol también con respecto a los rayos del sol que nosotros los terraplanitas son las nubes exactamente esto que está así cualquier físico óptico sabe que más allá de que la nube tiene una densidad que está compuesta por oxígeno por gases y demás entonces permite el paso de la luz produciendo como muchos sabemos refracción reflexión y difracción incluyendo el grado de 1.33 en el índice de la refracción que es más importante para dispersar la luz eso que está ahí no es por la nube no tiene nada que ver la nube la nube tiene la capacidad y el medio atmosférico de denotar y de mostrar que se producen los norteamericanos lo llaman los rayos de Dios porque está asociado con las estampitas bíblicas de God Race no son solo crepusculares porque también se producen en otros momentos del día esto que está ahí es porque como vimos en algunos videos y como estamos viendo hasta este momento que nos llega el reflejo hasta los pies la fuente de luz está a 4.000 kilómetros de distancia si la fuente de luz estaría a la cantidad de miles de millones de kilómetros que hoy pudimos poner en Wikipedia que dice que está lo que se produciría sería lo siguiente esto es una simulación en donde simplemente yo lo que hice fue si me permitís te lo voy a mostrar para que la gente vea es simplemente una rejilla de cubos con un plano para que proyecte sombra y la luz como estos programas emulan las condiciones físicas de la realidad tiene una propiedad que puede hacer que la luz sea visible volumétricamente calcula todos los índices de volumen masa densidad una cosa que anda a saber quién lo programó esto lo felicito son los alemanes tiene la propiedad de volumetría entonces vos podés visualizar lo que estaría alumbrando al estilo la realidad que va dejando los rayos que equivaldrían en esta hermosa imagen a esto que está acá entonces ¿cuál es el punto? si la fuente de luz está ahí nomás ahí arriba los rayos justamente mientras más cerca está de lo que serían las nubes más se abren si yo emulo la distancia ni siquiera tan lejos a menos de un cuarto de lo que nos dice los rayos son paralelos como lo vamos a ver acá y el objeto este es el mismo la forma de la nube es la misma y los rayos tendrían que ser paralelos si vienen de esa distancia entonces este también es otro punto en el cual toda la gente que investigó porque eso no es una teoría mía yo simplemente la estoy comunicando me parece muy lógica porque tengo la manera de experimentar con mi profesión tengo la manera de experimentar algo que yo también tenía duda porque yo decía a ver y cómo es esto y veo que este tiene mucho que ver entonces la fuente de luz está ahí nomás no está a 143 millones de kilómetros no está se lo demuestra hasta los propios software continuo maestro quiere hay alguna pregunta no continúa va muy bien yo creo que está muy bien explicado si querés podés ir rebatiendo más puntos acá se sumó Asparu compañero de Bulgaria que está viviendo en Europa en Suiza o en Suecia no me acuerdo en dónde Suecia Suecia no sé si quiere preguntarte algo sobre la tierra Asparu sobre la hipótesis de la tierra plana hola a todos hola ¿qué tal? hola buenas noches ¿qué tal? buenas noches con Luis seguí para adelante porque vas muy bien bueno este quiero continuar o sea por favor que la persona yo creo que lo hemos aclarado muchas veces esto no es nada personal me parece una representación de las voces que como también comencé yo y mucho calculo eran todas las dudas lo que pasa que yo en vez de hacerme la duda y atrás insultar para salirme la energía y darle el gusto al sistema entre comillas dije a ver me lo voy a preguntar porque capaz que hay algo raro vos yo hasta hace dos meses atrás yo me consideraba una persona que creía en la existencia de la vida humana en Marte pero como no las cuentan y todo eso que expusimos o sea no es que venimos de otro este lado y esta persona que lo habla y hace esas preguntas representa una parte de la oposición a la tierra plana y son las preguntas que se hacen en todos lados y todos los debancadores de esta teoría porque para que sepa que no es nada personal también habíamos puesto el tema este de esta persona en Estados Unidos o sea no es nada personal no es nada personal es simplemente una guía de las típicas preguntas que hace la gente que no quiere escuchar ni se ha puesto a investigar porque hemos mostrado mucho material me parece continúo te parece o querés que no ponga más el video de John continúa rebatiendo lo que vos quieras yo no puse en el título ninguno personal pero puse en la descripción que este iba a ser uno de esos sino rebatiendo los que te estaban contrastando esta teoría y estas hipótesis como lo que mencionabas del sol como mencionabas la velocidad del tránsito del sol de alejarse lo de la distancia y bueno lo que nunca rebatieron fueron las imágenes falsas de la NASA ni las piletas ni lo de fondo del mar ni las cosas que no pueden no tienen forma de defender solo esas cosas que que nombraban los videos yo acá tengo para no ponerlo porque realmente o sea si yo sé que le puede llegar a molestar al flaco no tengo poner otro en inglés no tengo la intención no estamos hablando mal de él ni de nadie no por eso yo lo quiero dejar claro porque esto viste como es youtube como son estas cosas después si quiere hacer lo que quiera y quiere hacer un video diciendo que yo soy un ignorante que lo haga no me calienta yo quiero dejar expuesta mi posición no es contra el flaco puntual ni nada me pareció una representación de ese movimiento es más si hay gente que tiene otras hipótesis y las puede exponer y quiere exponerlas con Iru que está investigando esta algún día organizamos algo con lógica y lo exponemos como la persona que quería debatir en el chat exactamente exactamente o sea no va por ningún lado negativo ni nada por el estilo de hecho hay mucha gente que justamente creo que este por ejemplo este es un flaco que hizo en vez de reaccionar y ponerse a putear este flaco es un ingeniero esto está en inglés lógicamente yo lo vi lo entiendo y avalo y este es un flaco común y corriente ingeniero en el cual arranca diciendo que su libro favorito es justamente y que se lo leyó más de seis veces es justamente la teoría de la relatividad y que estando en una fiesta escucha ahí de costado que se toca este tema se pone a debatir la persona que le debate le tira dos o tres irrefutables como las que estamos viendo acá el flaco es ingeniero entonces dice puta mirá lo que me está diciendo esta persona no lo había pensado así llega a la casa y con su conocimiento de ingeniería mecánica y aeroespacial se pone a hacer cálculos y no le dan y por eso pone el título de salven a este ingeniero de transformarse en un terraplanista tenemos otro caso muy puntual que también me parece destacable que es esta persona que también tiene varios seguidores en youtube y que la persona esta era uno que termina o sea termina pidiendo perdón como lo vamos a ver acá después muestro por qué este una persona que si no me equivoco está por acá acá si ahora lo voy a poner dice pido disculpas por todos los sentimientos duros que tuve acerca de la tierra plana y sabe por qué lo puso porque lo único que hizo fue hacer la que nosotros hemos expuesto en el primer video la del vuelo la que el vuelo te dice que tarda 11 horas 55 minutos y después cuando lo querés comprar y toda la movida te termina dando cuenta que la cuenta no te da y que te dice que si sale a las 17.50 y llega a las 14.45 cuando lo vas a comprar lo que te está diciendo es que tarda como 19 horas que es lo que expusimos en el video pasado con esa simple comprobación viendo que en una página anterior te mienten diciendo que va a durar 11 horas y cuando haces el click de compra upa dura 19 otra realidad innegable me parece ¿no? ¿Sabés qué dice el Papa? El Papa advierte de que los asentados en París son parte de la Tercera Guerra Mundial Sí, ya lo hablamos en el video pasado Asparud ahora estamos hablando sobre la Tierra Plana y es solo enfocado en ese tema y nos censuraron ese video cuando mostramos el diálogo del Papa fue hace unas horas ahora Eilo está exponiendo esto después mañana hablaremos de vuelta de estos temas esta se llama fijate el título de este video Asparud y gracias por la información igualmente este para los que nunca entonces a lo que voy es esto o sea lo que voy es esto la gente se está dando cuenta la gente no es idiota la gente ve que hay algo a un nivel de manipulación muy grosso en todos los planos como estamos viendo y este es uno más y este es muy 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 grosso muy grosso voy a mostrar porque me parece que ya te digo o sea yo anoté estas cosas que empezamos a exponer son las que las típicas que tocan este hablan del mapa o sea dicen como que nosotros somos este gente muy estúpida porque este utilizamos este mapa que es el que está en el logo de la ONU como modelo de tierra plana y que esto simplemente es una proyección este de un mapa que se llama equidistante que se hace una proyección este es como si esto estuviese abierto ¿no? como si fuese un globo que es circular que lo hacen abierto lo curioso es que esto que a nosotros nos llega y lo que tiene la ONU como el logo en realidad llega de un mapa original que justamente lo que dice es este es el nuevo estándar del mapa del mundo y acá te pone as it is o sea ¿cómo es? no como el mapa que nos muestran en la escuela el de la proyección de Mercator este que después corrigió Peter Galae pero que nos siguen nos siguen utilizando el mapa en la escuela de la proyección esta que mostrábamos acá que es la proyección de Mercator esta que está acá imperialista en el centro este sería el Ecuador entonces Estados Unidos está en el Ecuador ¿me entendés? ellas están en el centro tienen el territorio más grande te aclaran boludamente pero nadie te lo dice que esto representa una grilla de medidas en la que vos tenés que ir como compensando visualmente que Groenlandia efectivamente es muchísimo más chico que África porque sería como está acá ¿no es cierto? Groenlandia sería esto y esto es África y esto es Sudamérica no ese cachito que está ahí y Europa es gigante esto es una visión imperialista de adoctrinamiento mental del triñum y cuatriñum que venimos hablando al principio de todo entonces tal vez lo que la gente tiene que entender los que quieren ponerse del lado del sistema ya a estas alturas se podría decir así que tal vez este mapa no sea totalmente preciso no tenemos nosotros la capacidad o sea estas son proyecciones que se van filtrando cálculos que hace gente común y la comparte y andás a ver cuántas otras funciones intervienen tal vez esto también esté equivocado pero eso no quita que todo lo demás no sea recontra mil dudoso y cuando bueno acá lo hemos expuesto cuando nos ha llamado al call center oficial de Cuantas y de Lanchile tardan 18 horas los vuelos tienen paradas insólitas en donde hacen en donde para ir en un vuelo te hacen paradas en Los Ángeles o sea salí de Chile salí de Chile para ir a Nueva Zelanda a Australia y te hacen una parada en Atlanta después te hacen pasar por Los Ángeles que sube gente al micro si los vuelos salen llenos lo que pasa que en un mapa más así que no está deformado no está equidistante todo está hecho escala Chile sale tiene que hacer una escala acá en los Atlanta y en Los Ángeles y después de acá llega hasta Australia si no se la pone y se cae ¿entendés? entonces mucha gente que en vez de putear se abre a escuchar entiende que todo esto es un cuentito de Hada que la gravedad sigue siendo una teoría que ya la propia ciencia está empezando a despertar bueno Iruy yo lo que puedo decir por ahí cuando los ponés es por ahí que se sienten ofendidos cuando piensan que fueron engañados y más cuando le decís así como cuentito de Hada o las personas que se hablan así piensan que los están subestimando entonces ya me lo digo a mí mismo eso perdón quiero que yo te entiendo Iruy y sabés cuál es la postura desde acá y que desde acá más nos enfocamos en cerrar la canilla de la corrupción lograr liberar todo liberar a los investigadores y que todo salga a la luz y los que lo hacen mientras tanto bueno le damos las palabras a que sumen a todos a pensar y como vos lo exponés acá si alguien quiere venir y exponer otra teoría sobre la tierra hueca lo vamos a escuchar de la misma forma no quita que sea hueca esta teoría tampoco claro no quita y al que cree que la tierra es la oficial que venga a hablar y nos lo diga pero bien con fundamentos y sin insultos como dice Iruy y bueno y entendemos que a veces uno habla y dice eso de cuentos de hadas y todo pero no es para que ustedes se sientan atacados sino porque se les dice a sí mismo exactamente no hay que tomarnos las cosas personalmente a no ser que le estén insultando con nombre y apellido como fue el caso del youtuber ese que bueno yo me digné a responderle y sé que ha visto no, yo también intenté establecer un diálogo corriente y formal pero noté que no había quorum para eso así que lo saqué ya lo tratan de engañador o sea a Iruy lo tratan peor que uno que que mata que mata a chicos un pedófilo ¿qué le pasa? todo por decir estas cosas y bueno imagen oficial de Marte cuando desde la tierra se ve así un poquito mejor desde algún telescopio un poquito más caro este alguno no es esto Marte no es esto Marte esto lo manda a la NASA le vamos a querer a la NASA hay documentales que muestran los Marte que mandaban en la década del 80 y no sabés lo que es Marte vos lo pareces que hubiesen invertido los saudíes en Marte a la gente le vendieron terrenos en la luna boludo actores Hollywood compraba terrenos en la luna chabón o sea ¿de qué estamos hablando? todo eso es desinformación para que la gente diga porque hay gente que comenta dice si hasta vendían terreno en la luna no es terrible es terrible yo me la o sea es equivalente para que sepan que esto no es personal a nadie es equivalente me lo puede estar diciendo alguien a mí que me dice vos te creía que había una carita en Marte y te creías que la NASA la tenía tan grande que vivían astronautas de la década del 70 y le tengo que decir que sí y me río digo sí boludo yo entré en esa ¿entendés? o sea ¿por qué lo vamos a tomar negativamente? si todos tenemos esto engloba tanto que a cada uno le pasa en su propio este universo cuántico de haber sido engañado este después hacen un comentario con respecto a lo que nosotros intentamos explicar de lo que es una de las sospechas más grandes de lo que podría llamarse esto plano infinito porque hemos hablado del domo hemos demostrado cómo impactan las cosas y demás y hablar documentos oficiales en la que la NASA que no son boludos para ciertas cosas aeroespaciales utilizan cálculos donde la atmósfera está estacionada sobre un terreno plano non rotating earth ¿no es cierto? entonces ellos saben algo porque si no deberían tener ciertos problemas aerodinámicos y andas a ver que otra cosa yo no soy ingeniero aeroespacial pero hay gente que si lo es y también ha hecho videos al respecto hablábamos del horizonte infinito ¿no? esto es la visual desde un avión esto ni hablar que es de un avión o sea y las que hemos mostrado hoy o sea es plano es plano pero no se termina ahí hay muchísimo más eso es lo que nos preocupante el Fly Simulator al igual que lo que es los programas que estuvimos mostrando la parte de experimentación ellos justamente todos los jueguitos que nosotros vemos hoy en día en donde se fabrican mundos virtuales para que uno pueda transitar están basados en el algoritmo este RTQ este formulado por este Microsoft que quiero hacer una agotación que en el otro video no hice este y me parece que viene al caso Lucas que es que Microsoft nadie se percata hoy en día pero Microsoft en su logo en su logo tenía una pirámide ¿eh? y se sabe lo que es Microsoft se sabe lo que es Apple con la manzana no nos olvidemos muchachos que ahí hay una pirámide ¿sí? entonces eso no lo puedo yo dejar afuera ¿por qué? porque yo intento unirlo a las redes de corrupción entonces yo me fijo en todo en todo nuestro programa del ARSAT que supuestamente creo que fue ayer ¿no? que se lanzó esto a las 22 horas que se mostró un documental en el que el ARSAT supuestamente estaba ya orbitando no aparece una sola imagen real por lo menos en la promo que yo vi que está la promo oficial no sé si fue ayer o es el próximo y en el logo del ARSAT que vimos que no llega a ningún lado hay tres pirámides y te puedo decir algo más Lucas creo te lo hago tipo así como si toriamos una mesa de polémica en el bar la polémica en el bar tal cual te lo hago así me llega una foto que agradezco a un colega que es ingeniero casualmente no voy a dar el nombre que me manda y me dice che mirá lo que estoy viendo por acá y me lo guardé servicio meteorológico argentino ¿sí? vemos que llegan paquetes cerrados en donde se ve la clara escuadra amazónica con la doble columna ¿no? se ve un símbolo ahí la M podemos estar especulando obvio porque se llama Millard Towers Millard Towers pero bueno es la M de Mazón y acá tenemos el loguito en donde hay un movimiento en espiral muy similar al que contamos que hace el sol y la luna gris y azul en donde convergen llegan hasta el polo hasta el centro magnético de este cuadrante vamos a llamarlo y vuelve a salir otra vez para tener verano en el sur invierno en el norte esa cerca es verano en el norte invierno en el sur y esto es servicio meteorológico y esto no lo ve nadie porque esto está adentro el público no tiene acceso entonces esas son muchas cosas boludo las que se suban ¿me entiendes? mucho mucho de todos ámbitos de todos ámbitos entonces lo que el Fly Simulator propone con ese algoritmo lo que dice es básicamente que para generar un infinito plano no puede haber cálculo de curvatura en el algoritmo que fabrica la infinidad del terreno porque en el Fly Simulator vas avanzando o en los poquitos vas avanzando si bien tienen un límite porque si no tienen que hacer demasiada gráfica para completar el nivel vos no ves nunca al fin ¿bien? entonces eso que nosotros contamos desde este lado yo lo saqué de un usuario norteamericano al cual agradezco que está relacionado con Eric Dubai eso mismo cuando uno una vez más se hace la pregunta y se la quiere demostrar con realidad que es a lo que apuntamos a través de estos hangouts vemos que en la naturaleza por lo menos se produce un fenómeno muy similar al algoritmo RQT para generar un plano infinito que lo hemos expuesto la otra vez que es este si no me equivoco y me parece que me estoy equivocando acá mostrábamos el de acá yo saqué la secuencia de imágenes con respecto al famoso reflejo el sol que lo van a ver acá ahí si hay una montaña obviamente cuando pasa para atrás de la montaña obvio que se va a cortar el reflejo de luz pero cuando se va a estar metiendo hay reflejo que la lente no lo capte hay reflejo hay reflejo lo del plano infinito este que nos 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 incoan de ser una boludez en realidad es esto acá está la altura de las nubes y acá está la altura de tierra y el plano es infinito y el horizonte está a la misma altura y el sol sale de ahí el sol sale de acá o sea sale bueno viene en realidad este y es el mismo horizonte y es el mismo algoritmo y los algoritmos son fractales que están en la geometría sagrada del universo igual que el espiral que lo tienen los mazones a través de la letra G este entonces no, no voy yo no puedo negar esto no puedo negarlo o sea sería mentirse uno mismo dice la renga ¿no? nosotros que conocemos la banda de salud si nada sirve mentirse uno mismo el propio espejo la puerta y saber quién soy exactamente también me dijo despedazado por mil partes las estaciones también están explicadas las estaciones están explicadas está todo explicado el que lo busca está todo explicado lamentablemente todavía como nosotros esto ni bien nos llega está todo en inglés la mayoría pero está todo explicado este flaco por ejemplo que es una persona de youtube te muestra un dato muy interesante con respecto al sol que es que tanto el sol en el modelo de la tierra dimensional que nos orbita a nosotros como en el modelo heliocentrista coincide en algo acá el tipo te hace la simulación del planeta esférico ¿sí? con el sol supuestamente donde está usa un programa que se llama maya que es muy groso justamente maya de autodesk que autodesk es una empresa que tiene también una pirámide igual que adobe ¿no? entonces acá te muestra ¿sí? si el sol sería como ellos nos dicen este sería el foco en donde mayormente apunta y acá se empieza a ir y ese sería la penumbra ¿no? digamos creo que se llama la umbra que sería donde estaría la parte oscura del planeta en el modelo esférico y donde estaría este la transición ¿verdad? digamos básicamente y te cuenta y te da la referencia de que ahí está toda la parte de la vía saudita y que del otro lado del globo está toda la parte de Estados Unidos en ese atravesamiento de sol a día digamos de día a noche pero en el modelo que la trigonometría te muestra que hemos mostrado al principio también coincide ¿por qué? porque la luz tiene lo que se llama en un programa 3D en un programa 3D lo tiene que se llama es el decaimiento el fall off porque toda la fuente de luz en un medio fluido como es el aire que está compuesto por un montón de gases y demás pierde potencia no viaja recta infinita va decayendo ¿sí? entonces ese decaimiento produce a la escala en la que está esta persona hace toda la trigonometría para mostrar el modelo que acabamos de ver en 3D nuevamente no es un flaco que se levantó un día y quiso y agarró dos escarbadientes y dijo la tierra es plana somos toda gente capacitada entonces ahí te muestra y justamente que abarca estando a esa distancia abarca que en un lado Estados Unidos tenga el inicio de la penum de la sombra esa y de este lado los países de Arabia Saudita y de toda la parte europea entonces en este modelo matemático también coincide como coincide la línea del ecuador ¿entendés? está todo muy bien pensado justamente está todo muy bien pensado pero hay muchas acá cuál es el punto hay muchísimas cosas como las estrellas que giran y cambian de rota giran como la estrella polar y que gira perfectamente ¿me entendés? haciendo círculos perfectos ¿por qué? porque nosotros estamos quietos la foto que tenés ahí ¿no? de esa abajo del hombre que está con el esa foto también es un montaje no esa no esa no que estaba ahí la tierra esto más abajo de esa abajo es ahí eso errores de foto en la NASA oficial de hecho la parte de de cosas que yo fui guardando para mostrar en esto en la parte de la ISS esta es la parte más cómica que creo que esta sería la última parte que voy a mostrar y me parece que podemos ir cerrando me bajé muchísimo como la gente puede ver me bajé muchísimo los vi todos algunos duran 50 minutos otros duran 40 y otros son de 10 minutos acá se expone muy bien todo el tema cómico ¿no? o sea lo que nosotros vamos a ver hay gente que boludeando lo hace ¿no? y voy a decir ¿qué es esto? pero ¿por qué digo? porque mirá esto ¿no? los cables no se mueven hay cosas raras los tipos están ahí duros juguetean con eso está muy rígido muy rígido muy rígido pero ahora voy a mostrar todo porque yo muestro así pero ahora voy a mostrar un par de cositas tal vez esta que es la última parte va a salir un poquito capaz que desprolija porque no tuve tiempo de ordenarlo pero voy a mostrar la parte a mí una parte y acá te voy a hablar de una teoría y un pensamiento personal que tal vez lo más extravagante de conclusión que tuve que sacar para justificarme una cosa que yo desconozco que tal vez haya mucha gente que ya lo haya hecho que es esta simulación de gravedad que nosotros vemos acá que estoy convencido que no existe es justamente el punto cual es quiero ver qué es lo que hacen determinar a ver qué están haciendo obviamente todo esto es magnetismo o es estática o es alguna fuente magnética que sí sabemos que se usa pero hace poquito di con un video que me terminó de afirmar de alguna manera que evidentemente el poder del magnetismo es infernal y que lógicamente lo pueden estar haciendo y te voy a decir después cuál es el lugar voy a empezar a poner videitos para mostrar las boludeces bueno gente que experimenta ¿por qué? porque como son muchos los físicos independientes que les interesa este tema y que se dieron cuenta por un lado o por el otro de que acá hay algo muy corrupto también se ponen a hacer sus investigaciones y en el plano en una escala lógicamente mucho menor comienzan a investigar materiales generan levitaciones a otras escalas y demás pero para demostrar el tema del magnetismo la estabilidad a través del magnetismo controlado no nos olvidemos que la pileta es en el agua que después lo vamos a mostrar los astronautas los nivelan no es que ellos entran ahí y los firman y está todo bien es un quilombo por eso justamente es tanto el quilombo que se les escapa burbuja ¿entendés? porque no es fácil hacerlo acá hay muchos experimentos con magnetismo este con rayos láser de todo quiero decir está investigado el tema está investigado y acá voy a empezar a pasar estas son las imágenes que ellos nos muestran a nosotros siempre inclinan el plano la NASA paga 100 mil millones de dólares manda gente al espacio nosotros sabemos que por el espacio sabemos que es un lugar peligroso que en cualquier momento tienen peligro de las miles y miles y millones de roquitas espaciales que están dando vuelta que en cualquier momento pueden morirse porque sería así supuestamente inclusive he dicho por los propios astronautas en entrevistas y están haciendo esto están ahí colgados haciendo esto van camino un poquito para adelante mandan muchas imágenes que no están en vivo no dan los cálculos gente que dice pero puta si esto tiene tanto de ancho si esto tiene tanto de otro acá no te dan los cálculos para que esto sea real repetimos esto es ahí se mueven cosas flotan cosas esto es una maqueta de acá la china no saben ni quién lo está filmando eso se nota que anteriores también todo se nota porque después de ver todo esto estos son los aviones que ellos usan para simular como ustedes van a ver a continuación periodos de ingravidez porque así están en el espacio las mujeres te muestran cómo se bañan los pelos para arriba jamás jamás en lo que sería no existe la ingravidez pero lo que sí existe que es la flotabilidad no se produce esto no se produce esto y estos acá están todos quietitos todos en la misma línea la cintura rebotan de una manera que ahora vamos a ver esto no es especulación esto está demostrado lo que nosotros estamos viendo ahí está demostrado boludean de este estilo hacen esas vueltitas agarran y tocan la guitarra están a punto de morir en cualquier momento tocan la guitarra sale 100 mil millones de dólares tenerlos ahí para investigación y acá comienzan a verse cosas raras y comienzan a verse inclusive partes de los arneses boludo mirá esto mirá esto mirá esto me vas a negar esto Lucas eso que está ahí estos dos picos que están ahí me vas a negar que ahí el tipo tiene un arnés si ahí se ve cuando se levanta la remera puta madre boludo se están boludeando chabón es el circo más caro del mundo esto loco yo no le puedo creer ninguna imagen más después de que esto es así no hay justificativo por más que estuviesen en órbita realmente no existe el justificativo de mentirnos así ahí se ve como se le tira la camiseta tiene un pájaro que quiere volar parece y acá vienen estos son todos actores la NASA boludo está totalmente planificada está el científico tonto el científico genio el gracioso el fachero hay gente que hace análisis psicológicos de las que son las conferencias de prensa TNA boludo acá están mirando todo Facebook ¿me entiendes? te ponen pantallita un numerito te van acá te llevan te vienen hoy nombramos el sistema nervioso central a través de la frecuencia que creo que son 50 y pico de ejercicio que tira la televisión y vos esto te lo crees esto te lo crees porque estás recibiendo a la glándula piñal una frecuencia que te está diciendo que si la película es triste vas a llorar porque lo sentís real acá están los tipitos te lo ponen en cámara rápida te cagás de risa eh pipi mira que es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta tita C C dale dale ¿entendés? vimos el arnés vimos el arnés ahora igualmente no nos vamos a quedar con eso yo acá estoy mostrando porque como que te dije la parte esto yo quiero que la gente vea las cosas que nosotros investigamos que esto no es una cosa azarosa y que esto está tirado de los pelos esto es lo que está haciendo la gente en este momento en la estación espacial Teniendo su vida en riesgo cada segundo Todo es una constante demostración de estamos en el espacio porque miranos cómo flotamos Eso es el mensaje subliminal que a través del adoctrinamiento nosotros creemos que es la ingravidez Pero acá por momento vamos a notar errores en donde las personas estando en supuesta ingravidez Comienzan a sufrir como sacudones violentos para los costados Como la parte que la hacen así en flotabilidad abierta que puede ser en el avión o en algún sistema Les voy a mostrar varias cosas, yo les estoy diciendo en el comentario lo que les voy a mostrar Pero lógicamente también no está en esta parte del video, voy a ir abriendo dos o tres más que tengo Porque creo que es importante, quiero que se aprecie todo lo que nos muestran en la estación espacial Porque en los países que invierten la plata en esto están obligados a mostrarles este Star Trek Ahí parece una maqueta eso Una maqueta, boludo En las noticias oficiales esto sale al mediodía, inclusive hay gente que a través del Facebook de la NASA ¿Quién cerró la ventana ahí, boludo? ¿Quién la empujó? A ver, cerrame la ventana, dale ¿Qué es eso? Mirá cómo se separa acá la chapa, por Dios, mirá acá abajo donde está el mouse No, no, esto hay que cosa, boludo, a eso te protege toda la radiación De 200.340 grados Acá el tipito va para arriba, va para abajo, charla Se tiene que empezar a agarrar, ahí se empieza a inclinar y él no quiere inclinarse Él no quiere inclinarse, lo que pasa es que como están en estos aviones O en algún sistema que yo sospecho igual puede ser, tal vez sea cualquier boludo Pero como que están flotando, entonces van teniendo desperfecto A veces flotan, pero a veces quedan en el lugar, otras veces se levantan ¿Ahí no tienen arnés o tienen arnés? Mirá la ropita A mí parece que tienen arnés Y la ropita es rara O sea, nosotros hemos visto en otro, que hemos mostrado en el otro video Creo que es esta Se le iba la pierna y se le golpeaba Sí, y además, esto es todo pileta, por eso está todo negro Sí, ni sabíamos las burbujas O sea, como no sabían qué inventar, viste, para, o sea, qué es mejor que no mostrar Ocultar Entonces te ponen papel aluminio Y te zafan 50.000 millones de comandos y controles Que supuestamente podrían llegar a ver para que funcione Entonces en realidad es la prueba de un barco petrolero Tapada con papel dorado y papel aluminio ¿Entendés? Termina siendo eso Esto es el Hubble Y nosotros acá hemos visto Esto, boludo, ¿qué es esto? ¿Entendés? Ponerle papel aluminio, le dijeron uno Estas son todas las naciones que participan y que tienen militarizado todo Y por eso están todos adentro Porque acá, ¿sabés cuál fue el punto? Para mí esto es una teoría personal Que a veces charlo con un amigo Claro, obviamente los yanquis A través de lo que nosotros podemos llegar a conocer de la historia De por qué se apuraron a mandar el hombre a la luna Para ganar la Rusia Por esto, aquello, lo otro Ponerle que fuese verdad Los rusos se dieron cuenta Porque no son boludos los rusos Se dieron cuenta que los yanquis No habían llegado a la luna en absoluto Pero ¿qué hicieron? No salieron a exponerlos Porque ellos mandaron a un perro antes Exactamente También estaban investigando cosas Están famosos Sputnik Hay un montón de cosas Pero yo ahora te voy a mostrar un documental ruso Que todo lo que nosotros nos dijeron Nuevamente Pasa a la duda Porque hay un documental ruso Al estilo Lo que nosotros estamos viendo acá Que se ve que están falseando También la ingravidez Entonces los rusos A lo que voy es esto Los rusos vieron esto Que no se podía Entonces Como vieron que no se podía ¿Qué hicieron con los yanquis? Yo ya sé que vos me estás mintiendo Porque vos a la luna no llegaste Pero la gente lo creyó Pero el otro Empezó a mentir antes igual Porque los primeros en salir de la tierra Fueron los rusos Exactamente Exactamente Yo no quiero decir que los rusos son Ahí está la bandera de Rusia ¿No? Yo no quiero decir que los rusos son mentirosos En la totalidad No pongamos eso en contexto Yo lo que voy es A modo resumido El hecho de decir Bueno ya que la humanidad Se lo creyó lo del verso Entremos los dos en esto Capitalicemos esto Y mirá todos los negocios Que tenemos por atrás Entonces después También se dieron cuenta Los chinos que no son boludos Entonces los chinos dijeron Pará Nosotros también podemos imitar Igual que ustedes Que estamos en el espacio Y ahí son esos videos Que mostramos de Los videos chinos Que se escapan las burbujas Y así tuvieron que involucrar A cada vez más gente Y hoy por hoy En una Este En un centro de entrenamiento En donde se filma Todo el verso que nos mandan Vemos la bandera De con cuántos tuvieron Que repartir la torta Los templarios También están metidos Lógicamente Y como mostramos En el video anterior De tres horas Marte La están simulando ¿En dónde? En una zona de Canadá Y ahí también está La bandera de Canadá ¿Entendés? Sí Se repartieron la torta Es la de siempre No, pará No le digamos la verdad A la gente Si total esto funciona Pero yo también Quiero un pedacito ¿Qué es lo que hicieron Los templarios Cuando eran la guardia Del Vaticano Y también lo hicieron Lo mismo Pará, pará Yo quiero un pedacito De la torta Y por eso Que el Vaticano Lo quiso eliminar Y hoy son templarios Y le juraron La muerte del catolicismo Y ya tienen Un papá jesuita adentro Entonces Acá es una cuestión De quién se reparte La torta Y punto Y lo que nosotros Vemos De esos pantaloncitos Extraños Acá Puede verse Ya hemos visto Los arneses Acá están todos Muy tiroteantes ¿Viste? Todos muy tirón Y acá podemos ver Que hay Sistemitas de arnés Y Hollywood Lo hemos mostrado Al principio En algunas de las Este chabón Se deschaba Diciendo que están Filmando acá Cerca Pasando a los Estados Unidos Se equivoca Cuando contesta Pero hay un par de cosas Un poco más interesantes Para mostrar De los astronautas Si te parece Sí, sí Cuando vos terminas De exponer Todas las cosas Que sentís Que te rebatieron Yo creo que Estas cosas Ni las cortaron Porque no tienen Cómo revertir No hay ningún video Que te rebata Lo de los astronautas Lo de las piletas No hay rebate No hay rebate No hay rebate Por eso Acá Los dos al mismo tiempo ¿Entendés? Deciden De bueno Vamos a inclinarnos Un poquito Vení ajustate acá Ajustate allá Me quedo ahí Apoyadito con el hombro Porque me voy para arriba Son truquitos Que cuando uno dice Pero qué bien hechos están Sí, lógicamente Que están bien hechos Pero después Cuando vos empezás a ver Cómo ya en las décadas De los noventas De los ochentas Ya experimentaban con esto Imagínate los años De perfeccionamiento Que tienen ¿Entendés? Y ahora les voy a mostrar más Yo simplemente Acá ves que Doblan la cámara Todo esto Es como cuando Hacen los lanzamientos Ahí de golpe Se va La fluidez ¿Entendés? Porque el avión Aumenta la velocidad O la disminuye Entonces solo Hay como una corriente De viento El loco se va para arriba Se va para abajo Todos movimientos Muy anómalos Constantemente Voy a adelantar Acá vemos Que se produce Que va para arriba Va para abajo Que das Acá experimentan Con líquidos Allá atrás Acá se puede ver Una red En donde Boludean Lo de dar Voltita a carnero Que son Después lo que nos muestran Que están haciendo Ahí arriba Este que se tiene Que mantener Presionando Para que no parezca Y el pelo No se eriza De la manera De la manera Que nos muestran Los astronautas Los agarran Los bajan Se va al efecto Y acá Ellos hacen lo mismo Uno se sostiene El otro Este Los objetos Pueden ser totalmente Digitales Puestos ahí ¿Quién no agarra Una webcam Y se traquea La máscara En la cara Boludo Con una publicidad De Coca-Cola O sea Si te venden Eso en una webcam Al público Imaginate la tecnología Que tienen Estos muchachos Para tener Estos objetos Ahí flotando No es nada jodido Yo hago animación Por computadora Eso es una boludez Eso es una boludez Esta mina Por ejemplo Es un claro ejemplo De la desestabilización Atmosférica Que está sufriendo A donde están ellos Ahora mismo Porque Fijate que de golpe Acá está saludando Katie Los pelos Parecieran estar Totalmente con estática Que es otra fuerza Este Del estilo magnético Que se usa La electricidad Se usa para activar Grandes generadores magnéticos Que producen El magnetismo Que ahora les voy a mostrar Y acá la mina Se fue sola ¿Uu? Eso es mío Se ha oído ¿Sí? Ah Bueno Digo Acá ven que La mujer esta Tuvo que disimular Porque justamente Comienza a irse De costado Sola Después se para Se agarra la cintura Ahí tienen que empezar A hacer estabilidad Para no seguir Yéndose para arriba Todo el fondo Está totalmente Fijo y quieto Se comienza a notar El fuera de foco De pareciera Ahí las banderas No se mueven Muchachos O sea Esas banderas Están como Inclinaditas Hacia arriba Y están estáticas No se movieron nunca Yo voy a adelantar El video Miren O sea ¿Qué es eso? Se mueven los cabos Porque estas imágenes Eran del 2000 y pico No eran del 2015 Entonces se ve Que ellos van avanzando Este A nivel tecnológico En la falsificación Del espacio Pero no nos engañemos Ya lo tenían Desde las décadas De los 80 Y acá sale este Y acá se ponen A hacer esto Continúo porque Tengo un par de cositas Le ponen Claro Porque es para reírse Es para reírse En un principio Es para reírse Y empezar a digerir Eso maestro Así entrenan Así entrenan O después eso Apagan las luces Y estamos en el espacio Apaguen las luces Pum Pum Estamos en el espacio Que no se filtre Ninguna burbuja No, no, no Quedate tranquilo Todo movimiento Asistido de cámara Claro ¿Qué es ese cajón? Esto Esto Está en vivo En Sky News Y también lo sacó ABC News Lo sacó La Fox Y tuvieron que salir A decir Un astronauta Casi se ahoga En una misión ¿Cómo casi se ahoga? Boludo En el espacio Casi se ahoga ¿Por qué los desinformadores O la gente que simplemente Codifican que son inferiores Por creer en una tierra redonda En lugar de Una tierra Este En lugar de creer En una tierra plana En lugar de una redonda Este ¿Por qué esto lo obvian? Si cualquier persona Que quiere desmentir Todo lo que es de tierra plana Busca un debunker Le va a salir Un montón de gente Y buscan un Bancador De la teoría Y cualquier persona Que es naturalmente lógica Por lo menos Tiene que plantearse la duda Y decir Como vos decías Lucas No sé si la tierra Esférica redonda Pero la NASA Nos mintió todo Eso es innegable Entonces La NASA también fue la encargada De avalar Que estamos en un planeta esférico Porque las fotos provienen de ello Miren esto Esto es oficial de NASA Esto es la ISS Esto es un astronauta Dado vuelta O la cámara Tal vez esté Dada vuelta Simplemente Y acá En este hueco Que ustedes van a ver Acá Van a ver un tanque De buzo Muchachos Un tanque De buzo Moviéndose ahí adentro Eso que se está moviendo Ahí adentro Ahí Esta parte Que marca el mouse Es el tubo amarillo Del buzo Eso es la abrazadera Metálica Que está en la parte Inferior del tanque De buzo Acá está la otra Abrazadera metálica Y acá está el buzo Y ahí se ve Ahí se ve El tanque de buzo Luca Vos lo ves Lo identificas Lo que te digo Si lo vi Se vio muy bien Muy claro Es un tanque de buzo Esto es un oficial De NASA En vivo Desde la ISS Transmitiendo Como que están En el espacio Esto también Lo vamos a negar Esto también Lo vamos a negar O sea Hace creo que Una hora Que estamos exponiendo Cosas Y preguntándonos Si también Lo vamos a negar Para defender Este sistema Los astronautas Fox News Los astronautas Deben usar Snorkel Por emergencia En las caminatas Espaciales Esto es la ISS Esa maqueta Sale 100 mil millones De dólares Y acá tienen Todo el circo Armado Intentan explicar Todo Y les dicen Que esto Que aquello Que se Acá hay un punto Muy importante Acá ya empiezo Con la parte Porque mucha gente También Lo que le impacta A veces Es cuando nosotros Combinamos Todo esto Con la parte Ritual Entonces mucha gente También está Doctrinada Como que el ritualismo Es primitivo Yo les quiero decir Algo muchachos Que yo lo estudié En el último Hace dos programas Atrás Que conocí Por primera vez En profundidad Lo que es Los protocolos La UNESCO La UNESCO Que es la institución Que se encarga De aunar Toda la parte Educativa La UNESCO Nos hizo una jugada Excelente En el que Reemplazó Lo que es La cultura Y el tradicionalismo La reemplaza Por el progreso Nos mete en la cabeza Que el progreso Es lo que importa Toda la parte Biológica Real De interacción Con nuestro planeta La reemplaza La farmacéutica Y la ciencia Toda la parte Astrológica Yamanica Astral Multidimensional Que también lo tapan Con la ciencia También te dicen ellos Que eso es Primitivo Eso es De las cavernas Eso es Yamanico Eso es Primitivo Lo que Lo que importa Es la ciencia La actualidad Es la ciencia Eso es lo que nos enseñan En la escuela Y por eso después Nos cuesta tanto Desprogramarnos Lo que pasa Que ante tanta Evidencia Unida Como tengo comentarios En los comentarios Del video Que hicimos Luca anteriormente Que te dicen Ellos mismos A usuarios de Brasil Que te dicen Mirá lo que es el cable Está fijo Te dicen La verdad Que uno al principio Lo dijo la otra vez Te acordás El muchacho Este Nico Es el Te ubicás Quien te digo Yo comparto Que me pidió El link Para entrar A esta conversación Se lo di No entró No yo también Lo contracoparto Loco yo lo recontrabanco Y bueno Se lo he dicho personalmente Que es muy interesante Las cosas que habla Él mismo Que es una persona Este Jodida De doblegar En el sentido Bien de la palabra Digo Es una persona Que tiene mucha lectura Y que tiene sus Este valores Y sus creencias Y lógicamente Los defiende Y con mucha Este lógica Él En el video De Thomas Klaus Cuando nos fuimos Para lo de Thomas Él terminó diciendo Dos veces Que al principio Le pareció Una paparruchada Pero cuando Empezó a ver Todas las cosas Que hay conectadas Terminó citando El nombre De un libro Que es el No me acuerdo El nombre Como diciendo Lo mismo que nos Hacía el comentario La mujer esta Que no me acuerdo El nombre Asociándolo a algo Primitivo Según la UNESCO Que tiene Mucho más lógica Que la tierra Está girando A mil kilómetros Por hora Flotando en la nada Con dos eventos De sincronicidad En medio De la mayor Explosión De alietoridad Este es el pelo En lo que es No en gravidez Porque si yo digo En gravidez Le estoy dando fuerza A la gravidez Y no existe Y la gente También Que defiende Todo esto Lo que no sabe Es que si yo acá Vengo y busco Gravedad Lo mismo que hablábamos De planeta Y no redondeta Planeta Por plano Por un plano dimensional Decime si querés Que es objeto errante Pero esa es La séptima generación Más o menos De 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 deformación Del lenguaje Porque como Con Lucas Bien seguimos a Sergio Este Lo que ellos dicen Bola errante Está acá Pero primero estuvo El fenicio El babilónico El acadio El asidio De acá viene la palabra Academia ¿No sos académico? Es que sabes esta ¿Verdad? Y acá está esta Entonces satélite Puede ser Que no sea lo que nos dicen Planeta Puede ser Que no sea Un objeto errante Porque mirá todas las deformaciones Que tiene en el medio Por esta entidad Que esto es un ser humano Que está mamando De la teta de un toro Y que De golpe El parlamento europeo Tiene la misma simbología Que la torre de Babel Que es lo que se utilizó Para desprogramar Y descontinuar Y desunir Al ser humano Y la estampita Del palacio Del parlamento Tiene una grúa Futurista Y esto no es La torre de Babel Esto es el parlamento Representando claramente La estrella Exactamente La estrella de Baphomer Acá tenemos la simbología Esto no nos podemos olvidar Esto no nos podemos olvidar Entonces no me Yo le creo a quien Al que me dice Que planeta Es planeta errante O prefiero pensar Que la palabra planeta Viene de plano dimensional Él dice que planeta Viene de errante Por eso se llama planeta Tiene grío No Español, English, Deutsch Normalmente produzco solo videos En inglés y español Normally I produce only videos En English and Spanish Normalmente produciré Pero hoy voy a hacer otra excepción Y traducirlo también en alemán But today I make another exception and translate it into German too. But today I will make a note again and translate it into German. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. 4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich auf meiner to-do list geschrieben, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. 5. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. 6. I'm sure that this can help many people economically. 7. Ich bin sicher dass diese Idee vielen Leuten finanziell helfen kann. 8. Y da motivación para aprender Bitcoin. 9. And give motivation to learn about Bitcoin. 10. Und motivación geben o über Bitcoin zu lernen. 10. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. 11. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. 11. Y moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. 11. Seria el momento ideal para invertir. 11. Hoy es el 15 de abril 2015. 11. Would be the ideal moment to invest. 11. Today is April 15, 2015. 11. Es wäre der ideale Moment zu investieren. 11. Heute ist der 15. April 2015. 11. El 27 de marzo 2015. 11. He publicado en mi canal de YouTube, Banos Enigma. 11. El primer video sobre Hashtag BTC4. 12. At 14. 12. 14. Un 10. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 15. Im März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. Die idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgenden. Imprimir Direktionen der Bitcoin in Papel, 10 oder 100, to print Bitcoin Directions in Paper, at least 10 or better 100. Bitcoin Adressen in Papier ausdrucken, minimal 10 oder besser gleich 100. Y luego poner en cada Direktion de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. Und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde natürlich. O tal vez de propina en un restaurante. O maybe a tip in a restaurant. Un atrinket im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir, también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin. De Direcciones de Bitcoin. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. When man die Bitcoin Adressen druckt, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin Adress Schlüssel, kopieren und speichern. Und dann in the moment when you distribute. The Bitcoin addresses you write the date, for example today, April 15, 2015, plus 4 years, is April 15, 2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada. Tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin en estos 4 años, yo lo vuelvo a tener. Tengo a sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in these 4 years, at the end of these 4 years. Then you explain to the people, look, this is the private key. This way, you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin, from the end of these 4 years. In this way, you give more motivation to learn how the technology of Bitcoin works. In this way, you will get to the people to learn how the technology of Bitcoin works. Gracias por ver el video.